Siempre fuerte anciano, no te rindas, no te lleves de eso, gloria a Dios, y entendí, comparé mi proceso con el de ella, lo mío fue una sola persona, lo de ella fue mundial, y yo dije una cosa, yo dije, si esta mujer no se descarrió, no se fue al mundo, no se quitó la vida, merece respeto, no porque predica bueno, no porque viaja a muchas naciones, no porque su nombre es Bersalina y Nevar, merece respeto, porque una guerra, así yo no la aguantaría, y si ella puede aguantar ese valle de la sombra, de la muerte, y yo no, entonces tiene mi respeto, abre la boca ya, dale respeto al que aguantó lo que tú no aguantaste, dale respeto al que soportó. Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa, Señor, sí, Señor, siempre fuerte, siempre fuerte, siempre fuerte, no olviden que somos eternos, al final ganamos nosotros. El Señor de Cristo, a su nombre, cuando repiten ese aplauso para el Señor con vida, santo es el Señor Dios todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 23, verso 1, en adelante, Libro de los Salmos, capítulo 1, capítulo 23, verso 1, en adelante, aleluya, santo es el Señor, sí, hola, sí, ok, gloria a Jesús. Aleluya, santo es el Señor, salmos, capítulo 23, verso 1, en adelante, soy su hermano y su amigo, Steven Javier Pérez, estamos contentos, mis amados, de poder estar aquí con ustedes, este segundo y último día de actividad. Damos gloria a Dios y honramos la vida de estos pastores que nos tienden la invitación, la pastora Ana y su amado esposo, gracias por esta invitación, estamos contentos nosotros de poder estar aquí con cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que Dios bendiga a cada pastor y cada hermano que se ha desplazado a este lugar, honramos también al Señor por sus vidas, gracias al Eterno que están aquí y que pueden gozarse con cada uno de nosotros. Amén. Aún los hermanos que se desplazan de diferentes lugares hacia este, amén, hacia esta actividad. Bendito sea el Señor. Reciban un saludo también de mi amado esposo, Arridenia Amador. Aleluya. Ahí estamos siempre haciendo la voluntad del Eterno. Gracias. Aleluya. Santo es el Señor. Ahí estamos siempre haciendo la voluntad del Eterno, predicando su palabra y honrando al Todopoderoso. Amén. Vamos a ver cuando regresa a Barranquilla. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre. Al nombre de Cristo. Que Dios bendiga a la multitud que se convirtió anoche. ¿Cuánto dicen amén? Que Dios le bendiga a ellos. Qué bueno que algunos están acá. No sé si están todos, amén. Nos logro reconocerles. Pero están aquí muchos. Como les dije ayer, permanezcan en el Señor y no se doblen. Gloria al Señor. Sigan este camino que es bueno y es seguro. Amén. Que Dios bendiga a los amigos que se van a convertir hoy. Que Dios bendiga a los que se van a convertir hoy. Que Dios bendiga a los que se van a convertir hoy. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Dios bendiga también a nuestro hermano Johnny Payares, que es el hermano que siempre nos transporta. Siempre que andamos por estos lugares y no hemos ido a lugares muy lejos. Hasta un lugar que le dicen Cincelejo. Hasta el nombre suena lejos. Amén. Cincelejo. Y por ahí hemos estado caminando. Estamos pensando en comprar un helicóptero. Porque hay lugares que son terribles de llegar. Y amén. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Así que pendiente. Vayan haciendo cursos de pilotos ahí para que aprendan a conducir eso que pronto vamos ahí. Dios bendiga a la pastora Margeny que está allá arriba en la montaña de Cacahualito. Tuvimos unos días también por allá predicando. Algunos subieron. Otros se quedaron. Otros echaron un poco de batata. Gloria al Señor. Amén. Echaron piernas. Pero ahí estamos. Qué bueno que están aquí. Aleluya. Escuchando la palabra del Señor. Dios bendiga a los muchachos que están en las cámaras. Dios bendiga a cada guerrero. A Jesús. Dios bendiga a la familia de la pastora. Dios bendiga al sonidista. Al sonidista mío ahí que me pone este equipo como me gusta. Que Luis Romero no se sienta celoso. Siempre estamos peleando pastora Margeny ahí. Pero ahí estamos. Amén. Santo es el Señor. Al nombre de Cristo. Si usted ve algún amigo que está de pie y está muy atento al mensaje. Bríndele. Bríndele su silla para que él se siente ahí. Amén. Santo es el Señor. Que nosotros estamos de pie o hacemos como hacían los discípulos de Cristo. Nos sentamos en piedra o en la grada o donde sea. Pero tratemos de que ellos puedan escuchar la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Salmos capítulo 23 verso 1 en adelante. ¿Cuánto lo tienen? Leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Están aquí. Leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ese no tumba bruja. Está bueno pero no tumba bruja. Nombre del Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ese tampoco tumba bruja. Vamos a ver si lo hacemos un poco más fuerte. Nombre del Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, más o menos. No es de que está muy fuerte pero con ese lo hacemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque anden valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Aleluya. Aleluya. Levante su mano y quiero que todos clamemos aquí. Gloria al Señor. Quiero que hagamos un clamor de guerra por esta zona, por este territorio, por este campamento aquí. Quiero que la iglesia ore y clame conmigo. Gloria al Señor. No sé cuántos aquí pueden hacer ese clamor de guerra conmigo. Aleluya. Levante su mano y clame, suba su voz y clame de voz en cuello en esta hora. Dios de los cielos, Padre eterno y Dios fuerte en esta hora. A ti clamamos, Dios de los cielos. Hoy en el nombre de Jesús, Dios, entregamos este escenario a ti. Entregamos este lugar, Dios, para gloria y para honra de tu nombre. Yo te pido, Dios, que te muevas. Te pido que en el nombre de Jesús, tu reino, hoy se ha establecido Dios en este lugar. Avergüenza al diablo. Avergüenza a los demonios. Avergüenza. Toda fuerza contraria. Todo poder antagónico. Todo lo que no viene del cielo, hoy se ha destruido. No oigo la iglesia clamar. Alguien que suba su voz en esta hora. Alguien que pueda clamar al Todopoderoso. Aizama. Aleluya. Hoy hemos venido, aleluya, a poder atacar. Así poder reprender. Atamos al hombre fuerte. Hoy destruimos toda fuerza contraria. Todo lo que no viene del cielo. Hoy es derribado. Hoy es derribado. Piel de fuerza. Piel de fuerza. Piel de fuerza que el nombre de Jesús de Nazaret. Abre esa boca. Abre esa boca en esta hora. Todo lo que no viene Dios se ha reprendido. Todo lo que no viene Dios se ha derribado. Espíritus indios. Piel dan fue. Espíritus indios. Piel dan fuerza que el nombre de Jesús. Espíritus diabólicos. Indios de agua. Indios de tierra. Indios ahora. En el nombre de Jesús se han derribado. Reprendemos al diablo. Ligamos toda fuerza contraria. Todo lo que está ahí no se ve. Todo lo que mueve Dios hoy. Hoy se ha derribado. Hoy se ha destruido. Hoy lo que mueve Dios se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Veo gente que no puede abrir la boca y aborar a Dios. Veo gente que no puede abrir la boca. Si hay alguien a tu lado que no puede aborar a Dios. Despégatele. Despégatele de al lado. Alabado sea el Señor. Abórale tú. Abre esa boca. Grita gloria. Amueve tus brazos. Que algo sucede. Cuando tú le aboras. Algo sucede. Cuando tú puedes aborar a Dios. Alábalos si puedes. Alábalos. En Deleu y Senua. Padre entrega almaburas de guerra. Entrega a Dios espada. Que corten y hieran los demonios. Padre activa boca. Ahora que tengan tu estruendo. Autoridad. Fuerza. Fortaleza. Dios de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios de los cielos. Padre celestial. Hoy muévete. Avergüenza a los diablos. Avergüenza a los demonios. Espíritu de muerte. Sal a de este sector. A muévete de este barrio. No toques la juventud. No toques las damas. No toques los caballeros. Aléjate. En el nombre de Jesús. Aléjate. En el nombre de Jesús. Alguien puede abrir su boca aquí conmigo. Alguien puede abrir su boca aquí conmigo. Alguien puede abrir su boca aquí conmigo. Alguien puede clamar todavía. Aquí hay gente que no puede aborar. La guerra que se mueve en estos lugares. No es comparada a la de muchos. Alguien tiene hoy que abrir su boca. Sema. Y tendo masó a la caia. Eleira masó esta nanua. Alguien puede abrir su boca todavía. Y oba Dios. Sople esta noche. Y oba sopla con viento recio. Y oba muévete en esta hora. Amuestra las estrellas de los cielos. Marcha. Cabalga. Cabalga en este lugar. Dios. Es que el nombre de Jesús de Nazaret. Para gloria y honra de tu nombre Dios de los cielos. Hoy en esta hora. Es que el nombre de Jesús. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Andalo es. Expo cambo. Alia Sara. Trae aquí el cielo Dios. Que estos árboles se estremezcan. Con tu viento. Con tu brisa. Padre sopla. Con poder y autoridad. Padre caiga torbellinos de fuego. Que los demonios. Que entren caminando en cuerpo. Salgan arrastrándose. Mas fuerte que anoche. Andaba a saia. Padre mueve tus ejércitos aquí. Mueve tus escogidos. Padre mueve tus remanentes. Padre mueve tus soldados. Padre mueve tu ejército hoy aquí. Alguien que adore a Dios si puede. Alguien que adore a Dios si puede. San Faisa. Alguien que adore a Dios si puede. Alguien que entienda. Que en su boca hay poder. Que en su boca hay autoridad. No te dejes cerrar esa boca del diablo. Ábrela. Y abora. Al Todopoderoso. Ayán. Cenó. Gracias Dios de los cielos. Aleluya. Te pido Dios que te muevas. Con autoridad y con gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dele ese aplauso al Señor. Déselo con vida. Recibe Dios esta primicia. Para gloria y honra de tu nombre. Aleluya. Santo es el Señor. Puede sentarse. Los que están de pie. Los que están de pie. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el eterno. Gloria a Jesús. Que Dios bendiga a su iglesia. 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 Aleluya. Santo es el Señor. Dios bendiga a su iglesia. Vive el eterno. Quiero predicar con el tema. El valle de las sombras. De la muerte. Aleluya. Tope al que está a su lado. Dígale. Yo he pasado por ahí. Bueno. Si no ha pasado. No le tope. Porque no es obligatorio eso. A mí mismo no me gusta. Que me manden mucho. A ver si le dile. Dile al que está a tu lado. Pero si tú quieres decirle. Si tú has pasado por ahí. Es bueno que tu hermano lo sepa. Aleluya. Es bueno que tu hermano lo sepa. Dile. Yo he pasado por ahí. Estoy viendo unos cuantos. Se lo están diciendo. Parece que han. Han estado por ahí. Gloria al Señor. Vamos. Vamos a una última vez. Dile al que está. Si tú has pasado. Si tú has pasado. Si tú has pasado por ese valle. A no ser que no sepas. En unos minutos. Te voy a detallar. Qué es. Pero. Ahí está. No hay aquí. Ayer vi dos jóvenes en peligro. Qué bueno que se convirtieron. No me gusta decirle eso. Yo se lo digo. Es si se convierten. Si no se convierten. Yo lo digo a la sal. Hay amigos que creen que uno. A veces anda inventando. Pero no. Aquí hay gente. Dime un poco de brillo. Hay un poquito de ganancia. Por favor. Santo es el Señor. A los monitores puede ser. Gloria al eterno. Aleluya. Santo es el Señor. Al nombre de Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. Aleluya. El valle de la sombra de la muerte. Ahora sí comenzamos. Tópale de nuevo. Que ya no te molestas más. Dile. Yo he pasado por ahí. Bueno. He visto algunos que han pasado por ahí. Fíjense mis amados. Una de las cosas. Por las que me hace. No temer. Y no andar con temeridad. En el mundo. Y a donde camino. Y a donde me muevo. Es que. Desde mi niñez. He sido impactado. Por ocho. Siete. Hay una que no la cuento. A veces digo siete. Otra ocho. Aleluya. En resumen. Ocho motos. Me golpearon. Me impactaron. Cruzando las calles. Por descuido. Cuando era un pequeño. Algunas. Me bateaban. Como desde aquí. A donde está el póster. De luz. Y fíjense que. Gracias a Dios. Nunca se me rompió un hueso. Nunca me pasó nada. Pero. Todo el mundo decía. Se murió. Y yo. Me levantaba. Mi alma te abora Dios. Y cuando me levantaba. De allí. Pues entonces. Estaba intacto. Luego de eso. Allá. En Dominicana. Hay otra clase de moto. De dos ruedas. Que le llaman pasola. Esas también me impactaron. Dos veces. Mientras corrías. En pleitos. Con mis hermanos. También fue impactado. La electricidad. Acaba con cualquiera. Incluso. Le tengo miedo todavía. Dos veces. Aleluya. Toqué electricidad. Muy fuerte. Una. Mientras mi padre soldaba. Que es la. Una electricidad. Que destruye. Todos los órganos. Por dentro. Y fíjese. Que no me morí. En una ocasión. También pisé un cable. Mientras. Me estaba. Bañando. En el aguacero. Y tampoco. Me morí. Detectaron. En mi corazón. Mis bárbulas. Tapadas. Alabanza al cordero. Y el corazón grande. Soplo en el corazón. Y fíjese. Que tampoco morí de eso. Y mi corazón. Está. Precisamente. Bien de todo. Comencé a orinar la sangre. Alabanza al cordero. Y los médicos. Decían que mis riñones. No servían. Y específicamente. Está todo bueno. En mi cuerpo. Ahora cuando me hago. Una tomografía. Aparezco bueno. Más bien. Excelente. En todas las áreas. En todo lo que tiene que ver con mi cuerpo. No hay ningún defecto. En ellas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios aquí? Santo es el Señor. ¿Por qué quiero comenzar diciendo esto? Porque estoy seguro. Y ayer le decía que. No le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo. A lo que el diablo puede presentar. O amenazar. O decir. Más bien tuve una visión de secuestro. Hace mucho tiempo. Gloria al Señor. Aproximadamente. Siete. Ocho meses. Estando en Nicaragua. Vi que en una nación. Que no era la mía. Aleluya. Me daban un secuestro. Y veía sangre. Aleluya. Salir de mi rostro. Porque me golpeaban. Y así salí. Aleluya. En un video. Exholtando al pueblo. Que no se rindan. No sé si la visión. Era literal. O es algo espiritual. Lo que yo sé. Y estoy claro. Es que yo sé al Dios. Que yo silbo. Y sé al Dios. Que yo adoro. Y sé que las puertas del infierno. No pueden prevalecer. Contra la iglesia. De Cristo. Alguien dice. Gloria a Dios. Aquí. Aleluya. Santo es el eterno. Así que con mucho cuidado. Os digo esto. Y le digo a los hermanos. Que hoy están aquí. En nuestra vida. Y nuestra trayectoria. Debe ser enfocada en Dios. No teniéndole miedo. A un paro cardíaco. No teniéndole miedo. Al que dirán. Gente que no está viviendo. El presente. Solamente porque está viviendo. En tiempos antaños. O en tiempos. Aleluya. Que todavía no han llegado. Vive en el futuro. Estando en el presente. Y el presente se le va. Y automáticamente. Nunca vivieron. Por lo tanto. Se vive una vez. Y aquellos que resisten. La tentación. Vivirán dos veces. Vivirán en este mundo. Y vivirán eternamente. Aleluya. En el reino. Celestial. Fíjese. Hay un escuadrón de la muerte. A quien nuestro Cristo derrotó. A quien nuestro Cristo venció. Y lo venció en la cruz del Calvario. El único que pudo destruir a la muerte. El imperio de la muerte. A través de la muerte. Cristo es el único sumo sacerdote. El sacerdote. Antes de presentar el sacrificio. Presentaba. Aleluya. Una oveja para él. Sin embargo. Cristo es el único sacerdote. Que como en él no se halló pecado. No presentó sacrificio por él. Sino que se entregó. Como una ofrenda agradable. Para salvarte a ti. Y para salvarme a mí. Abre la boca. Cristo murió por todos. Alabanza al cordero. Sin embargo. No todos. Han recibido el sacrificio de la cruz. Siempre que yo veo a un cristiano. Y cuando me veo a regiones. A paramos recónditos de la tierra. Me doy cuenta que el sacrificio de la cruz. No fue en vano. Cristo. Dios. Aleluya. Destruyó el mundo antiguo. A través de agua. Él salvando siete personas. Hoy nosotros somos cristianos. Que hemos arropado la faz de la tierra. Y no nos avergonzamos del evangelio. Porque esto es poder de Dios. Abre la boca y adora. No nos avergonzamos del evangelio. Porque esto es poder de arriba. Esto es poder que Dios da. Y yo sé. Y yo entiendo. Y yo creo fervientemente. Que el Dios que nos llamó. Ese Dios nos va a respaldar. Alguien que diga gloria a Dios aquí. Santo es el. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el cordero. Así que. Escucha usted con mucho cuidado. Esto que quiero señalar aquí. Alabanza al cordero. El cristiano que tiene miedo a la muerte todavía. No sabe para qué está aquí. Para qué vive. Aleluya. El mismo Juan. Cuando fue llevado cautivo. Luego de presentar a Jesús. Y decirle ahí. El cordero de Dios. Que quita los pescados del mundo. Le preguntó. Aleluya. Le mandó a preguntar a Jesús. Y decirle. Eres el Cristo. O esperamos a otros. Porque. Porque todos los judíos. Estaban esperando. Que cuando venga el Mesías. Lo iba a librar del imperio romano. Que era lo que ellos entendían. Que era la opresión. Sin embargo. En la mente del Todopoderoso. Dios no veía al imperio romano. Como opresión. Si no una pandemia. Aleluya. Comenzó como una epidemia. En el huerto del Eber. Primero contagió a una mujer. Y luego se contagió a un hombre. Y luego sus hijos. Y esta pandemia. Salió del huerto. Y recorrió por toda la tierra. Y todos los que fueron descendientes. De la sangre. De esos humanos. Llamados Abán y Eva. Han sido contagiados. Y fueron oprimidos. Por el pecado. Gente que no puede ser libre. De ese pecado. Porque el pecado le asedia. Y ese pecado le arropa. Oiga con mucho cuidado. Lo que quiero decir hoy. Sin embargo. Cristo viendo. Como la humanidad. Iba de continuo al mar. De mar en peor. Viendo como la humanidad. Caminaba. Y todo lo que hacía. Aleluya. Era de continuo al mar. Entendió. Leyendo Romanos 3.23. Que dice. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos. De la gloria de Dios. Cristo apareció. Sin relación con el pecado. Y vino a establecer algo. Una nueva relación. Entre Dios y los hombres. Por eso Cristo. Es que cuando Dios. Se alejó del hombre. El hombre se alejó de Dios. A través del pecado. Cristo agarró la mano de Dios. Y agarró la mano del hombre. Y los volvió a unir. En una relación. Abre la boca. Y adora a Dios si puede. Por eso es que yo no creo. Y me disculpa. Si hay alguno cerca por acá. Aleluya. Rezale a María. Yo no creo en la oración. Dios te salve María. Yo no creo que María intercede por nadie. Yo respeto a María. Yo amo a María. María y yo somos hermanitos. Ven de chiquitos. Gloria a Dios. Te voy a decir algo. Pero María. Desde que se murió. No he escuchado la oración. De nadie. Abre la boca. Pónmelo como ayer. Damele volumen. Me siento solo aquí arriba. Gloria a papá. Santo es el Señor. Escuche bien. Con mucho cuidado. Voy a hablar esto. Para que la iglesia lo sepa. Y quiero decirlo claro. Gloria a Dios. María. No intercede por nadie. Fue la madre de Cristo. Vientre santo. Mujer santa. Bendita entre todas las mujeres. Es más bendita que la pastora de Cartagena. Es más bendita que la pastora Margeny. ¿Por qué? Porque trajo en su vientre a Jesús. Alaba la gloria. Además. Las mujeres le debían eso al todo poderoso. La mujer echó a perder todo. En el huerto de Lebede. Una mujer se levantó. Y trajo a la solución. Llamada Jesús de Nazaret. Alabado sea el... Escúcheme bien mi amado. Que esto tengo que hablarlo con mucho cuidado. Hay mujeres que el diablo va a tratar de avergonzarla. Hay mujeres que el diablo va a tratar de cerrarle la boca. Sin embargo. Lo que ella pare. Es problema para el diablo. La mujer se va a salvar engendrando hijos. Si permaneciera en la piedad. ¿Qué significa esto? Que las que no paren se van a perder. No. Significa que una mujer piadosa. Enseña a sus hijos la piedad. Que una mujer justa. Enseña a sus hijos la justicia. Y por eso el diablo tiene vientres aquí cerrados. Mujeres que tienen años. Sin quedar embarazadas. No es que tú eres estéril. Es que hay vientres que Dios lo ha cerrado. Porque lo que viene allí es un hombre que se necesita para una época exacta. Para una generación. Para un día. Y para una hora. Abre la boca y adora. Hoy yo siento que Dios va a abrir matrices. Yo siento que aquí hay mujeres. Que el año que viene para esta fecha. Cargarán en sus brazos hijos. Que serán evangelistas. Que van a trastornar. El mundo ve. Abre la boca y abor y adiós. Incluye a lo que Dios te ha dado. Que el diablo va a tratar de envolverlo. Va a tratar de derribarlo. Va a tratar de arrancarlo de tus brazos. Pero no puede. Una mujer sabia. Es como una leona. Que acuartela su casa. Urla basanda. Yo su respeto se lo doy a las mujeres. ¿Sabe por qué se lo doy? Porque cuando el hombre está frío. Ellas son las que oran por ti de madrugada. Se quedan echando pleito con el diablo. Abre la boca y adora. Hay algunas que abren sus ojos espirituales. Y pueden ver los planes del diablo. Todos los que tiene alrededor. Los que ellas se sueñan pasan. Los que Dios les revela su sede. Abre la boca y adora. Hay otras que se han dejado engañar. Que los que andan buscando es belleza. Y por eso caen en depresión. Los que andan buscando es verse bien. Hay algunas que han renunciado a eso. Y han dicho ya. No vivo yo. Ahora. Cristo. Vive en mí. Alábalo. Urla basanda. Quima. Voy a hablar claro. Porque hoy no vine a hablar con todo el mundo. Ayer si hablé con todo el mundo. Hoy no. Bájalo un poquitico nada más. Gloria papá. Y sigue tocando. Que me gusta como tú tocas. Vine a hablar algo. Aleluya. Esto es necesario. Que la gente se dé cuenta. Lo que pasa. Lo que sucede. Y por qué Dios no tiene a cada uno de nosotros acá. Alabanza al Cordero. Hay hombres que están de pasada. Hay otros que están para quedarse. Hay gente que Dios la llamó. Como ayer decía. Y hay otros que Dios los escogió. Esta gente tienen propósito. Y tienen llamado. Y yo estoy seguro. Que aquellos que Dios escogió. Desde antes de la fundación del mundo. No pueden aborar a la bestia. No pueden postrarse ante el sistema. Por eso es que los llamados. Que han sido escogidos. Eso van a llorar. Y van a sufrir. Pero no hay vuelta atrás. Aquí nadie se va a convertir. En estatua de sal. Sabemos lo que servimos. Y sabemos lo que adoramos. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí todavía? Santo es el Señor. Te voy a decir algo. Si tú. Escúchame bien. Si los demonios que se manifiestan. Si los que me ayudaron ayer. A reprender los espíritus que inmundos. Los demonios te miran con odio. Te dicen te odio. Te dicen maldito. Entonces significa. Que tú y yo somos guerreros hermanos. ¿Sabes por qué somos guerreros hermanos? Porque los demonios no pueden amarte. Hay amigos y hay hermanos. Que todos los que tienen es una amistad. Con los demonios. Los demonios se sienten cómodos con ellos. Alabanza al cordero. Los demonios se sienten conmodísimos con ellos. Todo lo que ellos hacen. Todo lo que ellos sienten. Es solamente para los demonios. Cumplen el deseo demoniaco. Todo lo que hacen. Lo cumplen con el deseo. Solamente que el demonio intrínsecamente pone en ellos. Sin embargo hay gente que los demonios le dicen. Te voy a matar. Todos los demonios me dicen. Te odio. Te voy a matar. Y todavía sigo vivo. De eso yo quiero hablar. Hay situaciones en las que el diablo. Va a querer las que tú entres. Y va a tener el derecho de Dios. Que el permiso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios primero te conoce. Primero que el diablo. El diablo no te conoce a ti. Hasta que tú no resistes la tentación. Por eso es que el diablo no se lleva de boca. Él no se lleva de Señor, Señor. Él no se lleva del que ande con una Biblia debajo del brazo. Él se lleva de aquellos que tienta. Y no puede hacer los pecados. O mi alma adora Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Si tú eres tentado. Escúchame bien. Si tú eres tentado. Y tú resistes la tentación. Eso te marca. Eso el diablo automáticamente puede conocerlo. Satanás dice ese. Ese varón de Dios se avergüenza. Porque no encuentra en ti nada malo. Con qué acusarte. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo. Hay muchos que cayeron en una castancia ministerial. Que sacaron un demonio. Y se creyeron ungidos. Se creyeron hombres de Dios. Y se descuidaron. Echaron a un lado todos los que creían. Todo cuanto tenían. Lo pusieron a un ladito. Y dejaron. Aleluya. De buscar a Dios. Tal y como lo hacían. Y vengo a decirte algo. Que tú saques un demonio. No quiere decir que tú eres un siervo de Dios. Tienes que mantenerte. Porque los demonios engañan. Abre la boca y abor y adiós. Ahora sí. Las señales tienen que seguir. Aquellos que son de Dios. Las señales tienen que seguir. No creo en iglesias. Que la gente cae en demoniá. Todos los días. Abre la boca y abor y adiós. Creo en la iglesia. Que el que va en demoniá. O se va libre. Abre la boca y abor y adiós. Creo en las iglesias. Que los demonios. No se sienten conformes. No se sienten a gusto. Allí donde están. No puede haber iglesia. Que usted esté cantando el devocionar. Y los demonios estén saltando. Y estén aplaudiendo. Los demonios tienen que sentir el fuego que los quema. Tienen que sentir. Que algo allí no anda bien. Abre la boca. Alguien puede adorar la gloria de Dios. Aleluya. Tienen que sentir que algo le duele. Tienen que sentir. Aleluya. Que algo les quema. Los demonios y la iglesia. Ellos no son amigos. Los demonios no se tratan bien. Hay que atacarlos. Hay que hacerle guerra. Hay que herirlo. Hay que sacarlo del barrio. Hay que atar al hombre fuerte. Hay que derribar sus planes. Hay que destruirlo. Alábalo. Santo es el Señor. Mi alma tiene que aborarlo. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Porque hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. Gente que el diablo le engañó en la montaña del Sol. En las cuevas de Colombia. En la catacumba de Chisero. Aleluya. Se santiguaron. Se nombraron. Aleluya. Con toda la trinidad satánica. Y se movieron. Aleluya. Bajo mandamientos demoníacos. Y hoy están aquí. Hoy hay gente que en su familia. Todos los años se muere uno. Hay gente que aluye en su familia. Todos los años hay una violación. Y tiene que levantarse un hombre que diga. Yo soy el que Dios ha escogido. Alabanza al Cordero. ¿Sabe por qué? Hoy yo no vine a hablar con los cristianos que siempre están enfermos. Dile a Dios lo que yo le dije. Para que la tomografía tuya cambie. Dile necesito mi cuerpo sano y voy a predicar tu palabra. Hay cuerpos sanos que tú necesitas. Dile a Dios necesito la columna derecha que voy a tomar aviones. Necesito los riñones sanos que voy a hablar. Necesito abdomen. Aleluya fuerte que voy a hablar la palabra. Hay gente que están enfermos porque tienen el don de sanidad. Y Dios lo quiere meter a un hospital para que ellos se den cuenta. Lleguen de Dios. Ábrela. Shama ya. Shama. Conozco un pastor. Alabanza al Cordero. Que estaba dando una enfermedad que hacía que vomitaran la sangre. Y muchas personas murieron allá donde yo vivía. Esa enfermedad tocó el pastor. Y vomitaba la sangre. Por la boca. Por la nariz. Alabanza al Cordero. Y oigan mucho. Oigan esto con mucho cuidado. El pastor se encontró con menos de dos litros en el cuerpo. Algo que es imposible. Que el cuerpo puede estar de pie. Y lo sacaron malo. Lo llevaron al médico. Gloria a Dios. Y él le dice al Señor. ¿Por qué? Yo me encuentro sin sangre. Si tú sabes que me dijiste que serías pastor de pastores. Y todavía apenas lo que llevo a dos iglesias. Levantada. No me digas que ya terminé. Alabanza al Cordero. E inmediatamente. Alabanza al Cordero. Se escuchó un grito de una mujer llorar. Llorando. Alabanza al Cordero. Y le dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los médicos le estaban diciendo. Su madre se va. Alabanza al Cordero. Se va de aquí. Se muere. Aleluya. Y la mujer comenzó a gritar. Después que había dejado el corazón de la tira. Comenzó a gritar. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Y Aleluya. Volvió el corazón. A tirar señales de vida. Y la mujer gritaba. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Y el pastor que no tenía sangre. Comenzó a hablar en lengua. Su esposo estaba a la pala de él. Y él dijo una palabra. Le dijo. Dios no me trajo aquí porque me falta sangre. Dios me trajo aquí para que arrebatemos esa alma que está descendiendo viva. Al infierno. Abre la boca y ahora. Aquí hay gente, mi amado. Que Dios está provocando problemas en ellos. Para que puedan meterse en el nivel que Dios lo quiere. Acá. Maloesto. Maloer y Aluá. Hay gente que se suben de nivel. El diablo va a tener que mudarse de soledad. Porque aquí no lo queremos. Veo actividades continuas. Que Dios trae a este lugar. San Beli, Alí, Maloer y Amaluá. Voy a venir por acá con unos cuantos dominicanos. Porque hay altares que vamos a desenterrar. Hay esqueletos. Hay huesos. Enterrados. Que vamos. Faisalé. Alguien tiene que abrir la boca y aborar a Dios. Aleluya. Aquí hay gente que eran sicario. Aquí hay gente que eran, aleluya, asesino. Y sabes que sucede. Ellos le deben a Dios. Vidas que quitaron. Ellos le deben a Dios. Vidas que eliminaron. Tienen que pagarla. A una por mil. Alábala gloria. Te conviene predicar la palabra. Te conviene hablar lo que de Dios. Te conviene soltar el mensaje. Te jalábalo. Porque hablo de ti. Porque tú no sabes las acechanzas de muerte. Damele brillo a esto. Tú no conoces las acechanzas de muerte. Alabanza el cordero que el diablo lanza sobre aquellos que predican la palabra. Tú no tienes idea de las acechanzas de muerte que el enemigo lanza sobre aquellos pastores que sostienen una obra en santidad. Y la sostienen sin pecado. Tú no tienes idea de los ataques que el diablo te lanza. Las veces. Aleluya. Que tú sales a predicar la palabra. Que es lo que sucede. Que era el valle de la sombra de la muerte. Un valle. Un terer. Un camino. Aleluya. Un terreno baldío. Un lugar ocioso. ¿Dónde? Donde los ejércitos se reunían. Para combatir. Para entrar en la guerra. Escuche con mucho cuidado. Y este ejército que combatía. Luego que la guerra acababa. Quedaban los cuerpos de los muertos. Pustrefactos. Quedaban los cuerpos. Las moscas. Quedaban los insectos. Quedaban los gusanos decomponiéndose. Gloria a Dios. Quedaban los esqueletos. Las canaveras. En esos valles de muerte. Entonces la gente. Que era. Aleluya. Un peregrino. Que cruzaba por ese lugar. Que veía esqueletos por todo lugar. Que veía muertos por doquier. ¿Sabe qué hacía? Temía. Temblaba. A veces esos terrenos baldíos. Alaban desprendadores. Esos terrenos baldíos. Alaban. Aleluya. Animales. Aves de rapiña. Que podían destruir. Y hacerle daño a cualquiera. Desde que alguien pasaba por allí. Hasta una sombra. Lo encantaba. Porque era un lugar. Donde la mayoría que pasaba. Era para morir o ganar. O era para ser derribado. Por cualquiera. A desprendador. Que esté cerca. Escúcheme bien. El salmista David dice. Yo he estado en medio de la guerra. Y luego de la guerra. He caminado. Por el valle de la sombra de la muerte. Y donde todos temen. Al ver cuerpos por doquier. Al ver depredadores. Dice. Yo no temí ningún mal. Por una sola cosa. Porque Dios estaba conmigo. Abre la boca y ahora. Y hay a maistemol y estefaria. Y hay algo que la iglesia tiene que entender. Si Dios está contigo. Tengo la impresión de que no hay diablo. Que pueda salirse con la suya. Abre. Y va de invasteir. Avia. Yo quiero que tú saques una hoja. Y que tú borres tu currículo. Yo no sé cómo a ti te llaman. Pero el currículo donde David decía así. Es varón perfecto. De prudentes palabras. Este buen parecer. Él es varón de guerra. Sufre diablo. Y Dios está con él. Cuando Saúl escuchó. Que Dios estaba con él. Saúl sabe. Lo que es estar con Dios. Cuando se está con Dios. No importa que haya posibilidades. De que se pierda la batalla. Si Dios se metió al campamento. Aunque los gigantes sean grandes. Se comen. Como pan. Yo siento candela aquí. Hoy vine a hablar porque se va a reprender el espíritu de la muerte. Hay cristianos que se van a marear. Porque le están pisando los talones. El diablo dijo. Este año lo acabo. Este año lo derribo. Gente que hay que borrarle de la mente el descarriarse. Lo están acechando. Lo están asediando. Lo están supervisando los demonios. Pero de aquí no nos movemos. Hemos sobrevivido ante la guerra. Ante el valle de la sombra. De la muerte. He pasado. Donde cayeron pastores. He pasado. Donde cayeron evangelistas. Hay un grupo aquí que no puede niaborar. Abre la boca y aborre a Dios. Hay un grupo aquí que no puede ni decir gloria a Dios. Está prohibido en tu iglesia. Aborá. Si en tu iglesia no se puede hablar lengua. Aquí se puede. Maizanda. Si en tu iglesia no se dice gloria a Dios. Aquí se puede decir gloria a Dios. Si en tu iglesia no se corre. Aquí se puede correr. Aquí se puede aborar a Dios. Dale libertad. Pastores metan fuego a las iglesias. Amé tan pobres. Alábalo, alábalo, alábalo. Si Dios está contigo. Una hechicera me pidió perdón hace poco. Alabanza al cordero. Y me dijo perdóname. Bueno, hace un tiempo ya. Perdóname. Perdóname. Yo le dije ¿por qué me pide perdón? Me dijo ¿por qué? Como sabes, soy una hechicera. Y me llevaron, aleluya, a tu nombre. Y yo no sabía quién era. Y cuando me llevaron tu nombre, aleluya, me dijeron que te eliminara. Que te secara sin evidencia. Alabanza al cordero. Y yo agarré tu nombre completo. Tu nombre es Steven Javier Pérez Lugo. Ese último apellido mío yo nunca lo menciono. Si ella me lo dijo, ella sabía. Entonces que la persona que le llevó mi nombre sí me conocía. Mi alma que abora. Ella utilizó una brujería. Que si por aquí hay gente que están así. Corre para la iglesia que hoy va a morar por ti. Gente que tenía muchos kilos. Y se están secando de la nada. Están muertos en cama. Y están ahí. Comen pero no engordan. No tienen apetito. ¿Qué brujería es esta? Es una brujería que me la hicieron a mí. Agarraron mi nombre. Y la pusieron en una rana. En un sapo. En un maco. No sé cómo le llaman acá. Alabanza al cordero. Y cuando entraron a mi nombre en esa rana. Le cosió la boca. Hicieron la conjuración. Si la rana como tiene la boca cocida. No come. Así mismo mi nombre que está allá adentro. Así mismo me acaba. My son. Por eso hay gente que va al hospital. Y no le encuentran nada. Te voy a hablar claro. Y también algunos evangélicos que están aquí. Si tú vas al médico por algo. Y no te encuentran nada. Tengo que explicártelo. O me avisa. Gloria a Dios. Es un área espiritual que tienes que atacar. Los reguardos no salen en sonografía. Pero salen cuando señalamos el estómago. Y un ángel que anda conmigo. Yo le digo. Atraviesa su vientre. Ale. Ay, 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 ay. Siento una lengua de guerra que se me activa solamente cuando voy y entré en batalla. Creo que está temprano. Sama. Ale. Abre la boca y abora a Dios si puede. Escúchame bien con mucho cuidado. Hay cristianos que su problema no es con médicos. Su problema es que es espiritual. Demonios que están atacando la iglesia y ellos son escuderos. Ellos reciben todos los que le tiran a sus pastores. Ellos reciben todos los que le tiran a los predicadores. Tu cuerpo los resiste. Pero la oración puede eliminarlo. A tu lado caerán mil y diez mil a tu diestra. Pero a ti no llega. Levanta la mano y abora. Ale. Algo me dice que aquí hay mucho de eso. Olvídate de lo que dijo el médico. Olvídate de que no te encuentras nada. Lo espiritual no se ve. Lo material. La gente te llama loca. Pero tú sabes lo que sientes. Tú sabes lo que ves. Tú sabes lo que... Ay, 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 ay. Alguien tiene que aborar a Dios. Alguien tiene que aborar a Dios aquí. Alguien tiene que tu palabra más fuerte que una ampicilina. Tu palabra más fuerte. Aleluya. Que cualquier medicamento que te ponga, dale orden a tu cuerpo y le reacciona. Abre la voz. En Bailima. Arrevia, Biazenda y Aduenia. Ale. Me he mojado la semana entera. He predicado actividades bajo lluvia. Alabanza el cordero. Y esta tarde sentí como me iba la fiebre, se lo dije a Luis. Sentía mi cuerpo con escalofrío. Sentía la garganta como inflamada. Y le di una orden cuando agaché mi cabeza. Y le dije, fiebre. En mi cuerpo yo no te acepto. Porque estoy de campaña. Y hay gente que viola, va a sanar. Y no voy a llegar enfermo. Sama. Abre la boca y adora. Tienes que hablarle a tu Dios. Dile, si tú me llamaste va a tener que responderme. Yo no previso un Dios muerto. Yo previso un Dios vivo. Oh my God. Rezando. Hay gente que tiene que probar su fe. Hay gente que tiene que probar su fe. Hay gente que tiene que decir. Comienza contigo. Comienza. Levanta la mano y adora a Dios. Tienes autoridad. Tienes poder de Dios. Tienes función de Dios. Tienes llamo de Dios. Úsala. 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 ¡Señor! Urrebaicetuenia, manuestacanda, daisama. Esa autoridad que está en tu boca. No puedes desperdiciarla. Tienes que aprender a usarla porque estás ahí. Ah. El valle de la sombra de muerte. Satanás quiere dar a matarte. Con un paro cardíaco. Él quiere eliminarte. Quería acabar todos los que tienes. Pero no. Eso no puedes hacerlo. Eso tú no puedes permitirlo. Tú no puedes dejar que el enemigo acabe con tu familia. Tú no puedes dejar que el diablo haga lo que quiera como que no hay un hombre ahí. Hazlo. Actúa de parte de Dios y muévete en fe. Muévete en fe. Camina en fe. Activa palabras. Habla con Dios que Él te va a responder. Haz como yo. Mételo en todas tus conversaciones. Habla con Él como si fuera un amigo tuyo. Pregúntale. Háblale. Hale saber las cosas que Él sabe de los que tú tienes necesidad. Pero quiere que tú clames porque es lo que tú eres una amistad contigo. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios aquí todavía? Es lo que quiere tener una amistad contigo. Es lo que quiere saber eso. Por eso yo te lo digo a ti en esta hora. Y te lo digo en el nombre de Jesús, mi querido hermano. Tienes que usar lo que Dios te ha dado. Que muchos de ustedes tienen almas que no saben que las tienen. Y tienen que utilizarlas. Y Dios va a provocar que salga un gigante para que salga alguien ahí que nadie sabe quién es. Pero es demasiado violento. ¡Alábalo! La mujer me pidió perdón cuando me metió en la rana. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando me metió en la rana algo sucedió. ¿Sabe qué fue lo que sucedió, mi amado? La rana se secaba. La rana murió. Y yo no moría. Gloria a Dios. Ella me metió en una rana para secarme. Pero yo estaba sequecito en ese tiempo. Y comencé a echar libras. ¿Por qué? Porque a mí dicen por ahí que lo que no te mata te hace más fuerte. Trataron de eliminarme. Pero hay algo que sucede y se lo quiero enseñar. Quiero que tú el que esté aquí lo haga. Alabanza al cordero. Quiero que todo el que esté aquí lo practique. Siempre te han enseñado tus líderes. Y nosotros lo enseñamos. Y yo mismo posiblemente digo, métanse con Dios. Estén en ayuno. No, no, no. Quiero decirle algo. Quiero que la iglesia entienda esto. Míreme. Cuando usted encuentre un trabajo de brujería. Cuando alguien le quiera entregar a usted. Automáticamente un reguardo. Un altar para que usted lo queme. No entre en miedo. Dice, ay, tengo que meterme con Dios. Tengo que orar. Usted tiene que estar preparado. Para darle candela al diablo. Hay trabajo que nosotros hemos encontrado en la calle. Y la gente dice, no te meta con el diablo. Déjalo tranquilo. Encontró trabajo para estar con él. Debarátelo. Apague vela. Abre la boca y a ver y a Dios. ¿Qué me está entendiendo? Hay varones que hay que estar metidos con Dios. Usted tiene que estar metidos con Dios todo el tiempo. Abre la boca. Usted tiene que estar en comunión todos los días. Abre la boca y a Dios. Y a Dios. Tiene que estar en comunión. Tiene que estar metido con Dios. Para que pueda entender lo que Dios va a hacer contigo. Ella me dice, aleluya. Quiero que me perdones. ¿Por qué? Porque esté mandado este ataque. Y cuando el ataque no le llega a alguien, a nosotros el ataque se nos devuelve. Y a mí ahora me está pasando que me estoy secando. Cuando usted le barata un trabajo que le hicieron a una persona y eso no le llega, ese trabajo se le devuelve al brujo. Ese trabajo se le devuelve al hechicero. La gente no me cree. Hay 13 brujos que me han atacado y 13 están muertos. Abre la boca. Yo no quiero que los brujos mueran. Yo lo que quiero es que se conviertan. Pero si ellos me atajan, posiblemente morirán. Habla los brujos de soledad. Ustedes no saben con quiénes se están metiendo. Aquí hay gente que no le tiene miedo al diablo. Que no le tiene miedo a María Dios. Sonibita, dámemele fuerza a esto que hoy vine a prenderme. Abre la boca y ahora sube esto. Que hoy no vine pasivo. Abre la boca y ahora ya Dios. Abre la boca. Le mai, shandairi, amaluá. Hay hechiceros que están frenados por ti. Hay hechiceros que están frenados por tu oración. Hay hechiceros que están frenados por la oración que tú haces. Alábalo. Por la oración que Dios te pone a hacer. Tienes que soltar esa palabra. Tienes que soltar esa palabra de parte de Dios. Aleluya. Con tú levanta la mano. Se detienen enviaciones. Hay pastores aquí que le tiran trabajo en la puerta de las iglesias. Hay pastores aquí que le hacen trabajo. Déjalo que sigan tirando. Déjalo que sigan desgollando palomas. Que un día los que van a estar desgollados son ellos. Hay un día que Jehová dijo, va a acabar. Hasta aquí llegará tu reino. Abre la boca y ahora ya Dios. Abre la boca y ahora ya Dios. Abre la boca y ahora. Hechiceros que me oyes. Cristo viene pronto. Acérquense a él. Renuncien al diablo. Si un hechicero falla en una misión, el diablo lo atormenta. El diablo lo tortura. Pero si un hombre me vio falla. Si un pastor falla. El Dios que nosotros servimos le dice, levántate y no peques más. ¿Me oíste? Levántate y no falle. Abre la boca y ahora. Hay guerreros caídos que hay que levantarlos. Hay que decirles que necesitamos de pie. Necesitamos que te levantes de ahí. Hombre que dejaron la guerra espiritual. Hombre que dejaron de atacar al diablo. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Dejaron de atacarlo. Una vez. Un joven me dijo. ¿Qué es lo que tanto tú reprendes al diablo? Y me di cuenta que era el diablo. Pero él lo subió a su Facebook. Y cuando yo entré a los comentarios. Que yo veía diciendo. Sí. Todo lo de ello es diablo. Todo lo de ello es demonio. Así mismo mi fuerza cayó. Mi ánimo cayó. Y le dije a Dios. Ya no voy a atacar. No voy a hacer guerra espiritual. Ya no voy a hacer guerra espiritual. Ya no voy a herir los demonios. Aunque lo veía que caían poseídos. Endemoniados. Dije. Ya no lo voy a hacer. Y en la noche. Voy a predicar. Pero hay algo que yo siempre lo he dicho. Yo no manipulo. Yo no digo veo sin ve. Si yo viví. Y si yo predico y Dios no se movió. Pues no se movió. Él es el que sabe si se mueve. Y yo no entro en eso. Porque la palabra tiene una unción. Que quebranta los chugos. Aunque la gente no esté viendo nada. La pastel va a tumbar a la sana. La palabra tiene una unción. Aleluya. Que a veces estoy predicando. Hay cosas que comienzan a suceder. Y tú ni cuenta. Te estás dando. Ves que está sucediendo. Abre la boca y adora a Dios si puede. Y cuando esas cosas comienzan a suceder. Automáticamente yo lo entiendo. Porque se siente el aura de Dios. Y esa noche que dije que no iba a atacar más los demonios. Aleluya. Fui a predicar. Y solamente predicando la Biblia. Hace mucho alboroto. Solté una palabra que hirió a un demonio que estaba allí. Y ese demonio cayó. Y yo le dije prepárense que yo lo voy a reprender. Y el demonio boció y dijo. No. Tú dijiste que ya no nos iba a atacar. Gloria a Dios. Y cuando él dijo eso. Yo me le acerqué. Y le dije al demonio. Como tú sabes. Esa palabra. Pedazo de diablo. Y el demonio se rió. Ja, 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 ja. Como que como yo lo sé. El jovencito. Que nosotros usamos. Para que te ataque. Fue planeado por nosotros. Nosotros no queremos que tú no ataques. Abre la boca y abore a Dios. Ahí yo entendí. Que todo el que se opone a la guerra espiritual. Tiene demonios que lo están usando. Hay gente que tiene como. Aleluya. Como guardaespaldas los demonios. Ellos se cubren entre ambos. Gente que no le gusta que se reprenda. Pastores que no le gusta hacer culto de liberación. En las iglesias. Porque dicen que su iglesia está sana. Y que paz y paz. Y que no hay batalla. Abre la boca. Los demonios hay que hacerle guerra. Y ando por las naciones. Llevando santidad y guerra espiritual. Abre la boca y abore a Dios. Hay alguien que puede aborar. Usa tus almas. Usa tu ejército. Usa tu armamento. No te dejes. Calla la boca del diablo. A la guerra espiritual. Aleluya. Desde ahí. Entendí. Que hay mucha gente. Que sataná lo usa consciente. Y otros inconsciente. Que no le gusta que los espíritus sean desenmascarados. Y no tienen idea. Me esto cae. No tienen idea. La fuerza. La presión celestial que hay. ¿Cómo se mueven los demonios? ¿Cómo descienden cada tres horas de la madrugada? A las doce de la noche sale una legión demoníaca. A las tres de la mañana sale otra. A las seis de la mañana sale otra legión. Que se mueven y atacan. Se mueven en toda la madrugada. Los demonios aman la oscuridad mucho. Aman esos valles de sombra. Y sabe que hay gente aquí. Incluso amigos que ven sombra. A veces cuando están orando. Yo camando. Lomo sueta. Manu hay acá. Yo creo en esto porque. Es que yo he visto cosas que no puedo explicar. Hay cosas que. Yo pudiera renunciar a todo esto. Pero hay cosas que no puedo negar. Y yo también lo siento. A veces tú te arrodillas. Y sientes como que hay algo detrás de ti. Como si algo te mira a través del espejo. Como las te mando a las seis. Como esos pasos que tú sientes arriba del techo. En el fin de tu casa. Algo que la gente cree que son gastos. Y no lo son. Es un demonio que se mueve con bata de becerro. Ni vayanza. Se mueve mayormente en las iglesias. Llevando pereza. Por eso es que hay gente que cuando vuelve en la iglesia. No pueden estar en chelcha. Tienen que entrar en guerra. A la una de la madrugada. Lo en él o está. Abre la boca y amor y avión. Hay gente que no te va a creer. Hay pastores que no te van a oír. Hay evangelistas. Hay ancianos. Que no le van a hacer caso a lo que tú puedes ver. Pero si tú ves algo, atácalo. No dudes de lo que tú ves. Confía en lo que tú estás viendo. Que Dios te puso para que veas. Este es el que más ve. Este es el que más oye. Este es el que más habla lengua. Tú estás ahí para que veas. Tú estás ahí para que oigas. Tú estás ahí para que los demonios los infiltren. Si tú no estuvieras ahí, Santa Malta, Pelí, Belcano, Kun, Shangó, Estuvieran Bayron, Bay, Zamba, dominando esos altares. Pero Dios mandó a una mujer. Dios mandó a un hombre. Y expuso un pastor que tiene antorcha encendida. Los pastores, levántenme la mano. Corra. Y pónganmela así. Corra. Pónganmela así, los pastores. Esa antorcha que tiene. No bajen los brazos por más que se canse. Tienen una antorcha que da luz en sus brazos. Si esa antorcha se baja, el camino se pone oscuro. Para mucho. Y los lobos pueden ver en la oscuridad. Los lobos van a destruir. Aleluya a las leyes. Mantengan la concha en alto. No se doblen. Sé que van a haber guerras. Y van a haber ataques demoníacos. Pero Jehová Dios que los llamó. Es su victoria. Él es su fuerza. Su socorro. Viene de Jehová. Que Él hizo los cielos. E hizo también la tierra. No le tenga miedos al terror nocturno. ¿Por qué habla del terror nocturno? Porque hay algo que se mueve en la oscuridad. Cuando el hijo suyo le diga, mami, tengo miedo. No le diga, no, no hay nada, mi hijo. No, no, acuéstese con él. Y amenace al diablo entre los dientes. Dígale, diablo, no te metas con mi hijo. Porque aquí yo no duermo. Habla lento a los dientes. Tranquilo, mi niño, que estoy aquí contigo. Tú no sabes que yo le hago caso a los niños. Porque los niños tienen unos ojos. Que ni siquiera los líderes que predicamos todos los días los tenemos. Tienen ojos abiertos porque así eran Adán y Eva, inocentes a la maldad. Todos los niños que es inocente a la maldad, tienen ojos espirituales abiertos. Pueden ver cosas que tú no ves. Pueden tener revelaciones que tú no tienes. Abre matón besándole. Alguien puede llaborar a Dios aquí todavía. Alguien dice gloria a Dios aquí. Entonces hay demonios que van a tratar de intimidarlo. Hay demonios que van a tratar, óyeme bien, de callarle. De asustar. De meterse en su casa. Voy a hablar algo, gloria a Dios. Y en mi casa hay espejos. Pero hay espejos que en el mundo espiritual son como portales de agua por donde salen demonios. Y donde ellos observan. Y por eso es que el hombre de Dios tiene que entregar todo lo que hay en su casa para Dios. El rabio que hay en tu casa, el hijo tuyo que no es cristiano. No puede estar poniendo un vallenato que no sea aquí. Abre la boca. Alguien puede llaborar a Dios. Hay que meter a Dios en el matrimonio. Hay que meter a Dios en la cama. Hay que meter a Dios en el, aleluya, en la sala. Hay que meter a Dios en la música, en todo lo que se mueva. Para que no hayan portales demoníacos. Hay que meter a Dios en el, aleluya, en la sala. Hay que meter a Dios en la música, en todo lo que se mueva. Para que no hayan portales demoníacos. Hay que meter a Dios en el, aleluya, en el, aleluya, en el, aleluya, en el, aleluya, en el, aleluya. ¿Tú sabes por quién? Levanta la mano. Por ti. Se mueven en la tierra solamente porque vos estás aquí. Si no estuvieras aquí, automáticamente los ángeles se van. Pero en este lugar hay un principado, que es lo que dice Pablo, principado del griego arge. Que significa el que extiende su dominio por la nación. Que gobierna totalmente Colombia y los departamentos dirigidos por potestades. Los barrios y sectores de soledad son dirigidos por gobernadores. Y las huestes de Martén, el griego, significa que son sombras. Estas sombras se mueven en el barrio. Son las que ponen mujeres a prostituirse. Son las que hacen que un hombre viole a una niña, a una mujer. Son los demonios que son intrínsecamente barriales y parasociales. Y parasociales que se mueven en los más pili y menospreciados. Y allí están. ¿Y saben qué? Allí se metió una pastora a tomar lucha. Y muchos dicen, bueno, tanto tiempo que tiene y todavía. A mí la gente que tiene, gente no educada, gente que no siquiera del burgo. Son gente que ni sabe leer que lo que se criaron fue atracando, delincuenteando. Y están ahí, están siendo formados. El hombre vio, aunque fue un delincuente toda la vida. Cuando se acerca al Evangelio, su conducta y su carácter cambia. Abre la boca y aborre a Dios. Su conducta, su carácter, todo lo que ellos son, tienen un cambio automáticamente. Entonces, escúcheme bien. Esas sombras que tus ojos logran ver. Nadie se puede meter en eso porque tú lo viste. Cada vez que yo tengo una visión, yo la digo no para que me crean. La digo porque yo lo creo. Yo sé lo que vi. Y yo no trato de convencer a nadie cuando lo veo. Yo simplemente lo ataco. ¿Hay alguien aquí todavía? Le he salvado la vida a mucha gente con cosas que ellos dicen que no existen porque no están en la palabra. En la palabra está lo necesario para que tú y yo nos salvemos. En la Biblia está lo necesario para que tú y yo hagamos la voluntad del Eterno. Pero hay una guerra que a diario vivimos. Y hay una guerra que a diario aumenta. Y escuche bien con mucho cuidado. Hay algo que es más tedioso todavía. El siglo que nos ha tocado va de mal en peor. La guerra que le toca vivir a los pastores de hoy día no son las mismas guerras que tuvieron. Aleluya, los de ayer. Cada siglo entran demonios nuevos. Ellos no suben de nivel. Pero entran demonios de más rango. Por eso Pablo dice huestes de maldad de este siglo. Son demonios que son asignados para este siglo. Te dije que hay niños que van a nacer en un tiempo específico. No mujeres que son estériles. Sino vientres que están cerrados. Hasta que concuerde con la hora. Y concuerde con el día que ese niño ha de nacer. Porque si Cristo no viene en los próximos años. Yo moriré. Y tú que eres guerrero vas a morir. Pero Dios va a tener que hacerse de un hombre que sea igual a ti o mejor. Que sea igual a mí o mayor. Alguien puede adorar a Dios. Pero la tierra no quedará sin soldados. La tierra no quedará sin defensa. Siempre habrá alguien que Dios lo asigna para una generación. Yo no sé si estoy contando con alguien aquí. Yo no sé si creo. Pero se necesita. Se necesita que haya alguien que sepa atacar. Que sepa defender. Que sepa moverse en la voluntad de Dios. ¿Quién me está oyendo aquí? ¿Por qué? Porque la mayoría van a retroceder a la guerra espiritual. La mayoría va a dejar de hablar de cosas que son preponderantes. Y hombres de Dios. ¿Qué pasa? Lo están atacando. Los demonios le están virando gente en la misma iglesia. Para que se desanimen. Para que salgan. Y gente que tienen un ministerio. Tremendos. Por los callados que en las iglesias. Por basuras que se creen hombres que Dios. Por basuras que se creen profetizas. Y son malditos. Que hay que apiarlos de los altares. Que se creen profetizas. Y lo que son es lasidiosos seductores. Que dañan y destruyen. La grey que dispensan. Alguien tiene que abrir la boca. Y adorar a Dios. Habla la palabra que en el valle hemos pasado. Habla la palabra que si tú no te has muerto. Es porque Dios que a ti te ha mantenido allí. No porque el diablo. Digo no lo voy hasta que te atacan. Yo he llegado a un área espiritual. Que la gente a veces me dice. Siento guerra. Yo le digo. Es leve. Porque no la siento. La guerra que yo siento. La siento acá. Si a mí no me da ese dolor de cabeza. Que me da cuando esos diablos están cerca. No hay nada. Lo que hay demonios haciendo mueca. Pantomima y musaraña. Y eso a mí no me mueve. Yo veo un demonio haciendo mueca. Yo me le quedo llorando. Excelente show. Está perfecto. Te doy un 10. Porque son dramáticos. Los demonios son mentirosos. Persuaden a la gente. Lo engañan. Le hacen ver cosas que no son. Demonios que se meten a los sueños. ¿Cómo? Bueno. Teológicamente. ¿Qué explicamos? Hablamos con muchos maestros. No saben qué explicar. Cuando una mujer te dice. Alguien me visitaba. Abre la boca. Ya voy a Dios. ¿Cuáles son esos demonios que se mueven en los sueños? Haciendo pactos con personas. Que pactaron a través del sueño. Y luego los certificaron legalmente. Luego que se levantaron. Están ahí. El mundo de las tinieblas reales. ¿Y qué pasa? Está acabando con la juventud. La juventud se está entrando a tiro uno con otro. Los choferes andan al malo. Que si alguien le guayó un vehículo. Se matan por eso. El mano matando a otro por 50 mil pesos. Abre la boca. Y adoré a Dios. Acabándose la vida por falta de amor. Se está moviendo. Y algo me dice. Yo no estoy seguro. Pero creo. Tengo la impresión. De que Cristo está cerca. Porque lo que está sucediendo. Está sucediendo para que la iglesia. Abra los ojos. Se oye un clamor. ¿Cuál es ese clamor? Las señales que Cristo dejó. Ahí viene el Esposo. Él llegará. El que dijo. Que ha de venir. Vendrá. Y hay descarriado. Y aquí hay gente fría. Aquí hay gente que está descarriado. Tiene la ropa. Que no se la quita por vergüenza. Pero tan descarriado. Anciano. ¿Qué hago? Me la quito. ¡No! No. No te la quite. Que el diablo te puede ver descarriado. Pero él sabe que hasta que tú no te quites esa ropa. Hay una oportunidad. Sama. Abre. No te la quite aunque tú no te sientas que estoy orando. No te la quite aunque tú sientas que ya no siente a Dios. Déjate esa falda ahí que el diablo dice. Está fría pero todavía no se ha quitado la ropa. Está frío pero todavía no se ha quitado la camisa. Le vamos a dar una sorpresa. Hoy vamos a subir a nivel. ¡Ale! ¡Ale! Hoy hay que subirlo. No te quite la ropa. Mejor sube la espiritualidad. Aumentala de nuevo. Aumentala de nuevo. O mi alma tiene que aborrar la gloria de Dios. Tiene que subirla. La ropa no te la quite. Aumenta la unción. Aumenta la gloria de Dios. Aumentala. Sube más todavía. Dile yo no me voy a descarriar. Yo le prometí a Dios. Que yo iba a morir siendo cristiano. Aquí yo me quedo. Abre la boca y aborre a Dios. Ay, 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 ay. ¿Qué es esto Dios mío? Cuando yo veo que el cielo se prepara como cascada. ¿Tú sabes qué es lo que dice la Biblia? Por su interior. Correada. Ríos. De agua. Viva. Hay gente que no sabe lo que agua viva. El agua viva. Es el río que corre. Lo que se lleva todo. Se lleva vehículo. Cuando se mete un tsunami. Cuando la presa se suelta. Se lleva todo lo que hay. Por eso yo no creo en cristiano muerto. El que tiene río de agua de vida. Algo hay en su cel. Que no lo ve que está el quieto. El diablo ha tratado de meter raíz y amargura en tu corazón. A barebas, ándar, abacaya. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Los ríos de agua de vida se la lleva. El diablo no puede construir en tu corazón. Tú tienes ríos de agua de vida que no te dejan apagar. Y siento que estas noches se van a quitar las aguas. Allá se van. Allá se van. Abre la boca y aboria a Dios. Gente recatada del homosexualismo. Y sienten que eso quiere volver. Atima los ríos. Suelta la presa. Wow. Llamas. Suelta la presa ahora. Abre la boca y aboria a Dios. ¿Cuánta gente que no puede aborar? ¿Cuánta gente que no puede abrir la boca? Ábrela. Ábrela. Ábóralo. Se soltó la presa, Dios mío. Se soltó la presa. Suéltala. Que abra. Que se mete el río. Que se devolve. Que se lleven los diablos. Que se lleven los demonios. Que se lleven los que no he bebido. Se están prendiendo unos guerreros allá atrás. Dale libertad. Se prendió otra loca allá atrás. Abre la boca y aboria a Dios. Hay demonios que se tienen que ir. Hay diablos que se van. Ellos no van a aguantar. Ellos no van a soportar. Abre la boca y aboria a Dios. Se activan los ríos de Dios. Se prendió la mella. Le iba, iba y se embaisa. Ay, ay, ay. Viento corriente me dio. Se activan los ríos de Dios. Se activan los ríos de Dios. Se va. Se va. Se va. Se va. Hay gente que esta noche la voy a unir con aceite. Ay, 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 ay. Este cuerno que me cuelga en el pecho. Esto es aceite ungido. A ver. Le vale y vale. El aceite con el crujieron a David. El aceite con el crujieron a Sansón. Hay gente aquí. Se embaló Brian a correr. Abre paso, diablo, que voy por ahí. Abre paso. Suelta, soledad. Soledad no está sola. Llegaron los ángeles. A ver. A ver. Soledad no está sola. Llegaron los ángeles. Si hay alguien a tu lado que no puede morar. Te pégate le vi al lado. Te pégate le vi al lado. Se prendieron la dama. Se prendieron los caballeros. Se prendieron los jóvenes. Defiéndete, jóvenes, que la guerra contigo. Atácalo. Reprendo el nido del animal que mueva la piel. Culabra del diablo. Serpiente antigua. Fuera. 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 Siento que Dios me está revelando. Acá hay cristianos que el diablo le ha dicho, quítate la vida. Sacúdete ahora. Sacúdete ahora. Y le matas de tu diablo. Ahórtate tú, diablo. Córtate la vena tú. Ay, ay, ay. Mira cómo se prende que esos cristianos. No te dejes que el diablo te quite la vida. No dejes que el diablo te quite la vida. Siento gente que no puede adorar la gloria de Dios. Siento gente que no puede atacar. Ataca que tú sabes con lo que peleas. Ataca que hay gente que lo oigo en su pensamiento. Diciendo tan emocionado. Ah, mire esos muchachos cómo corren allá adelante. Tranquilos que yo también decía lo mismo. Yo también llamaba emocionado a la gente. Hasta que vi un ángel de fuego. Que me dijo. La fea. ¿Cuál su qué? La fea. ¿Cuál temble? La tierra tiembla. La tierra se sacude ante su gloria. Por eso es que hay evangélicos que no avanzan. Mira cómo se sacude ese gordito. ¡Sacude el rebaiza! El reino mío se irá a diablo. Ay, 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 ay. Cuidado que hay gente que está cayendo al suelo. Y ellos lo tengan demoniado. Es que el diablo le iba a ver el evijo este mes. Este mes te hago caer. Se metió una lascivia por tu celular. Sácala. Dile, diablo, hasta hoy. Que yo no soy del ajo tuyo. ¡Abre la boca y adora a Dios! ¡Abre la boca y adora a Dios! ¡Reir la basanda, la batalla! Cuidado con esa mujer que algo fuerte que hay sobre ella. ¡Caí la cascada de Dios! ¡Se activan los ríos de Dios! ¡Alguien que diga se soltó la presa! ¡Que corran los diablos que yo no corro! ¡Son ríos de agua de vida! ¡Son ríos que me dan fuerza! ¡Son ríos que me dan poder! ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta lo que estoy viendo. Acá adelante hay gente avanzando. Pero allá atrás también hay gente que no puede dejar de adorar a Dios. Parece que la unción que está aquí adelante está viniendo de de allá atrás. ¡Hay ángeles que vienen de atrás! ¡Paran movimientos de guerra! ¡Han movimientos de guerra! ¡Todos los movimientos que tú hagas de aquí en adelante ¡Son movimientos de guerra! ¡Todos los que tú hagas de aquí en adelante ¡Son movimientos de guerra! ¡Veo una con una blusa amarilla! ¡Veo una con una blusa amarilla! ¡Virando como trompada! ¡Sigue atacando! ¡Que son movimientos de guerra! ¡Veo el jovencito que viene sin selejo! ¡Moviendo los brazos! ¡Failario! ¡Eluelio! ¡Celario! ¡Miloria! ¡Mialoria! ¡Voy viendo a mujeres! ¡Moviendo los brazos! ¡Como si se queman! ¡Será! ¡Que están botando fuego! ¡Será! ¡Será! ¡Veo niños que adorando a Dios! ¡Abre la boca y abora! ¡Ataque! ¡Ataque a ustedes también! ¡Si activó la metalla y extendíla! ¡Abre la boca! ¡Eluelio! ¡Eluelio! ¡Milua! ¡Hay gente que no puede ni aborar! ¡Olvídate de ellos! ¡Eres tú quien Dios ha llamado! ¡Paran ser guerra! ¡Shh! ¡Abre esa boca mi amado que siento fuego! ¡Abre esa boca que siento poder! ¡Abre esa boca que siento llamas! ¡Siento que algo me siente sobre este lugar! ¡Rema lo está! ¡Mailo mazoa! ¡Siento que algo me siente aquí todavía! ¡Siento gente que está en el suelo! ¡Siento gente que está de rodillas! ¡Y a mí me da miedo! ¡Cuando yo veo guerrero de rodillas! ¡Porque le dicen al diablo! ¡Todavía estoy adorando! ¡A mí Dios sigo sintiendo su presencia! ¡Aunque me he arrastrado! ¡Todavía estoy de pie! ¡Pues Él me ha sostenido! ¡Y me levantaré! ¡Y daré mi mejor adoración! ¡Dios me reviste del poder y de su unción! ¡Has provocado que grite! ¡Y te dirige en la cara! ¡Y ahora viene el despide! ¡Y me levantaré! ¡Levántate! ¡Hora de descritártela! ¡Y le diablo! ¡Yo desde debí atacarte! ¡Yo desde que me da los retiros que daba en la casa! ¡Yo desde debí hacer culto familiar! ¡Pero desde hoy! ¡La guerra! ¡Contra el diablo! ¡Continúa! ¡Abre la boca y ahora! ¡Se podrá detener uno! ¡Se podrán detener dos! ¡Pero no podrán detenernos a todos! ¡Mientras quede uno de los nuestros con vida! ¡La guerra contra el diablo continúa! ¡Abre esa boca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay gente que tiene que dejarlo que se mueva! ¡Hay gente que tiene que dejarlo que corra! ¡Es que el que tiene! ¡El que cree en Él! ¡Por su interior correrán ríos de agua de vida! ¡Aún estando muertos los satanistas no pueden tocar su tumba! ¡El que cree en Él! ¡Aunque esté muerto vivirá! ¡Los huesos de liceo dieron vida! ¡El hálito de Lía le dio vida a otro niño! ¡Abre la boca y ahora! ¡Aquí hay gente que el diablo lo odia por su culpa! ¡Porque por la culpa de ellos! ¡Hay gente que es cristiana por la culpa tuya! ¡Hay gente que no se ha descarriado! ¡Tú sabes por qué a veces tú te sientes débil! ¡Porque tu ministerio es de restauración! ¡Tú levantas a otro con tu palabra! ¡A veces con poner una foto en WhatsApp! ¡Hay gente que te ve y dice si ella puede yo puedo! ¡Aba sueta en daramacaya! ¡Tú sabes por qué tú te debilitas mucho! ¡Porque cada vez que tú le das una palabra a alguien para que no se descarrie! ¡Esa palabra sale poder de ti! ¡Sale virtud y se le mantoa! ¡Uy a ta! ¡Ese iromi! ¡Con semparoa! ¡Dile diablo yo no estoy frío! ¡Es que yo soy palmera! ¡Es que yo doy comida y alimento y estoy bien arraigado! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Siento que poder y virtud está saliendo de muchos guerreros! ¡Cada vez que tú le das ánimo a alguien! ¡El diablo dice que hay que matarla a ella! ¡Esa mujer no deja que nadie se descarrie! ¡Pónganle a todo el mundo en contra! ¡Miren a ver si hay líderes débiles! ¡Y pónganlo en contra de ella! ¡Para que se cambie de esa iglesia! ¡Hay que saque a esa mujer de ahí! ¡Mientras esa mujer de ahí! ¡Los jóvenes no se van a becarriar! ¡A mientras ese caballero de ahí! ¡Los jóvenes no van a caer en pecado! ¡Si no pueden con la iglesia! ¡El diablo va a usar tu esposo! ¡Si no pueden con la iglesia! ¡El diablo va a usar tu esposa! ¡Si no pueden con tu esposa! ¡El diablo usará a tus hijos! ¡Siempre fuerte! ¡Siempre fuerte! ¡Siempre fuerte! ¡No te me rinda soldado! ¡No te me rinda guerrero! ¡No te me rinda hombre de Dios! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No te me rinda! ¡No te me rinda! ¡Siempre fuerte! del pueblo ay 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 siento el clamor del pueblo y cuando yo siento eso siento ambiente de aboración y cuando yo siento ambiente de aboración yo me recuerdo de la tribu de Judá ay 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 hay mujeres aquí con el pelo suelto ay 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 ¿sabe por qué dicen el león de la tribu de Judá? porque cuando Judá salía a la batalla los hombres se soltaban la melena y salían gritando ¡Aú! 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 y los enemigos a los que se iban a enfrentar a distancia escuchaba y decía son leones vienen leones para la batalla no he mi rugido diablo es que detrás de mi hay un león que defiende la tribu de soledad al ábalo ¡Samba y son ba y son ba y sa! ¡Samba y son ba y son ba y sa! ¡Samba y son ba y son ba y sa! ¡Samba y son ba y sa! hay guerreros que dio los trajos pa' un hilo hay guerreros que vinieron a verme para ver si es verdad lo que se había dicho ¡Ven y ve! ¡Ven y ve! que necesitamos guerreros que necesitamos pastor ¡Únete a la batalla! que vamos a recorrer para el departamento de Colombia predicando la sana doctrina ¡Samba y son ba y sa! ¡Samba y son ba y sa! Alábalo 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 el diablo quiso detenernos quiso callarnos la boca pero no lo logrará ¡Suscríbete! Yo no sé si Dios te ha librado de la muerte Si Dios te ha librado de la muerte, grita algo ¡Ay! Tú has pasado por el valle de la sombra de la muerte ¿Qué te sucede? Si la muerte no pudo detener a Cristo y no ha podido contigo Te queda vida, todavía te queda Dios Todavía te queda fuego Yo he experimentado la traición De gente muy de cerca, de gente que amaba Y gente que amo, gloria a Dios Pero no puede No es suficiente eso para sacarme a Dios No le diga esto al diablo, déjame decirlo a mí Que yo sé lo que sirvo, no le diga esto Pero el diablo No tiene La facultad De poder atacarme más de los que yo no puedo resistir Abre la boca y abore a Dios Por eso todos los que el tiren lo aguanto Todos los que lancen lo soporto El ataque no será de muerte Caminamos por el valle de la sombra de la muerte Abre la boca y abore a Dios Iba a predicar en la Caldenia Se armó un tiroteo Todo el mundo de Remunicana tirándome Dile que cancelen Que irresponsable Giovanni que dio la campaña en la Caldenia Que irresponsable ¿Quién es el coordinador? Me tiraron hasta la gente de allá de República Dominicana Todos Que cancelen eso Y yo no había llegado a la actividad Le dije a nuestro querido chofer Johnny Al avanza el cordero Le dije acelere Hay que llegar pa' allá Al avanza el cordero Llegamos y el viento se había disipado Sin embargo ese día En el mejor lugar del mundo Las Caldenias Se convirtieron gente terrible Aquí hay De esos que se convirtieron Aquí era día ¿Sabes qué significa? Que el hombre de Dios No puede andar con miedo A la muerte No puede tener miedo A pandillero No puede tener miedo Agatillero El hombre de Dios Tiene que dar La palabra Yo tengo a alguien que estudia Los países Y me dice Cuando vayas a México No hable de esto Cuando estés en Colombia No hable de esto Cuando estés en Venezuela No hable de esto Y es con lo primero que yo comienzo ¿Sabes por qué? Porque si Dios me llevó Si Dios quiere que me guarde El profeta Agabo Le dijo A Pablo no subas Que te van a matar Te van a amarrar Y Pablo Cuando los discípulos le decían No subas Que te van a amarrar Pablo le dijo El show me lo deja Yo arrastraba Cristiano con caballo Y lo sacaba de su casa Y esa gente Ninguno Se devolvieron de su fe Hubo un jovencito Un niño apenas Que yo vi Como le entraban a Pedra Por su fe Y él predicaba Teológicamente Y daba un mensaje Y no retrocedió Si yo no hubiese visto eso Posiblemente me devuelvo Pero como esa gente Que yo perseguía No se devolvió Ese fue el que me predicó Yo no estoy aquí Para devolverme Yo no estoy dispuesto Solamente a que me amarre Estoy dispuesto A que me quiten la vida Voy al mismo lugar A donde me matan Abre la boca Y adora Hay gente que Dios La va a defender Como sabrán Mesaya Benego Pero hay otro Que Dios Lo va a dejar morir Abre la boca Y adora Hay gente que Dios Lo va a dejar pasar vergüenza Y hay otro Que Dios No lo va a dejar Yo no sé en qué grupo Tú estás Pero en el grupo Que tú estés Mantente firme Por amor a Dios Profetas Esto Barranquilla Barranquilla vivirá Solo tú Jehová No, no Solo tú Jehová Lo sabe No Como te dije Profeta No Estos huesos vivirán Solo tú Jehová No Te estoy hablando a ti Porque ese es tu pueblo Que me estás diciendo Que profeta Tú seas vida Y aliento Y por el poder De tu boca Vivirá Hay gente Que en donde Dios te fa sana Hay gente Que tú tienes Que darle una palabra Y decirle vive Vive Recobra ánimo Que tú eres de Dios Hay gente Que no va a querer Que tú le dé honra a otro Va a decir que tú Me idolatras Aquí en toda Barranquilla Dice que a mí Me idolatran Olvídese de eso Que soy yo Que duro horas y horas Haciéndole liberación A gente Que nadie le hace caso En su iglesia Abre la boca Y adore a Dios Me quendaro Le vas allá Soy yo Que pago un pasaje Para encontrarme Con un joven Que me dice No puedo más Soy yo El que me presta atención Eso no se llama Idolatría Se llama que a veces El hombre de Dios Está pasando momentos difíciles Y aparece alguien Y le dice Por ti Soy cristiano Por una palabra Que escuché Sigo de pie Ese hombre Se vuelve a levantar Hay gente Que tú le bebes la vida Hácelo saber Toma Hay gente Que tú le bebes la vida Hácelo saber Dile Una palabra tuya No me dejo Devolverme La Biblia dice Que no le beba nada A nadie Al que honra Honra Y yo te dejo Y yo te dejo mi honor Gracias Porque el día Que el diablo Según mi entendimiento Dios te usó Con una lámpara Dios te usó Hay pastores tuyos Que están descaídos Los muy humildes No demuestran nada Van y se congregan Y se apagan Y van perdiendo La devoción Por lo que hacían Dale una palabra Secuestra a tu pastor Dile Gracias Dile gracias Por lo que vos Hacéis por mí Tus líderes son humanos Son humanos Si debes guardarlo Hay gente que tienen que hacer Como le hicieron Los guardias de David Le dijo Devuélvete Usted no va a pelear aquí Porque si usted cae Habremos perdido La victoria No rumures No andes deambulando Ni populando Cosas De tus líderes Protéguelos Defiéndolos Y si alguno cae Que tienen derecho A caer Aunque no debiera Levántelo por la colbata Y le digo Usted mi pai Y lo voy a levantar Y así como usted me cargó Cuando yo tenía dos meses Hoy usted está medio viejito U Menuef May Abisai Y dandéis De calio Etrevéis Sele Dios Seré el lengua Que lo habré dicho Alguien se acuerda De uno llamado Abisai Gabi salió a la batalla Porque él tenía Un récord De que mataba gigante Pero David Ya estaba barrigú David ya no pastoreaba Oveja Ya David no corría Ya David no daba carrera Y ya no podía moverse Con la misma destreza Gloria a Dios Y el gigante Dice la escritura Que iba a matar David Y salió a Abisai Y le dijo Para atrás Atrás de mí Llamó Dos guardias Llévenlo a salvo Al campamento Y le dijo Pedazo gigante Métete con uno Ve tu tamaño Abre la boca Y adora Yo soy discípulo De ese hombre Que hoy Aunque no puede decir Gloria a Dios Yo soy su gloria Hoy aunque no puede decir Aleluya Yo soy su aleluya Hay líderes Que tú tienes que acercárteles Y decirles Perdóname Yo no soy del diablo Pero le alquilé En mi boca El diablo Mi pastora Yo no soy del diablo Pero dejé que el diablo Usara mi ser Ay, 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 ay Hoy voy a pelear Con usted Me dio una cosa Concebades Me dio una cosa Cuando yo vi que Moisés tenía 40 días Hablando con Dios 40 Y el pueblo vino Y le dijo A los dioses Porque ese tal Moisés se murió Ese tal Moisés Ese tal O sea El hombre Que teniendo Una buena educación Riqueza Sabinero postura Dios hace que Senta cero Por uno de su propio hermano Que aunque no eran Sus hermanos Él lo sentía Él se le enseñó Que sus hermanos Eran los egipcios Pero esa sangre espiritual Lo llamaba Y él siendo líder Pudiendo haberle dicho Betente Lo mató Provocó Dios Para sacarlo a un lugar ¿A qué lugar? Al desierto Porque al desierto Al único lugar Donde iba a caminar En un plazo De 40 días Que Dios Por las tentaciones Del pueblo Que le había hecho 10 veces Alargó a 40 años Y dijo Lo voy a consumir Y ese hombre Que ahora dejó 40 años De reinado A venir ahora A estar tomando Lucha Con personas Que no son Su familia Con personas Que no le dan Un peso Aguantando Quejas De personas Y él mismo dice Esta gente La aparilló ¿Acaso? Y sube a hablar Con Dios Para dar ley Al pueblo Y el pueblo Dice Setal Moisés No Ese líder Que Dios te puso Tú tienes que honrarlo Y tienes que hablar Bien de él Aunque De vez en cuando No sé Los cables Se le excluyen Pero vuelve en sí Respétalo Y ámalo Honralo Abre la boca Y adora Defiéndelo Y él y el pastor Y se van a dispersar Las ovejas No, no, no Dilo de esta forma Ponle la mano A mi pastor Y tú vas a ver Lo que una oveja Convirtiéndose en león Abre la boca Y adora Y adiós No ves que te lo ataquen Defiéndelo Alguien se sorprendió Porque algunos pastores Se suicidaron Específicamente tres Como un pastor Se suicida La presión Ustedes no saben Lo que es la presión Yo la he sentido Incluso La suegra mía Versalini Bueno Que quiero que entiendan esto No sé Como que A mi no me gusta mucho Escucharla Y yo veía que mucha gente La honraba Y la sigue honrando Una gran mujer de Dios Pero yo no la honraba Ni nada Simplemente era una predicadora Como cualquier otra Hasta un día Hasta que día Hasta un día Que vi que el mundo Se le levantó Y nosotros la encontramos Botando sangre Por su nariz Un ataque mundial De familias Amigos Cercanos De lejos De gente que presentó Como su ayuda Y otro día La encontramos perdida Como a tres esquinas De su casa En un aguacero Que no sabía Donde vivía Yéndosele la mente Por un ataque Se levantaron Muchos rumores De los cuales Yo estuve cerca Y llamé a cada uno De los que habían rumores Y le dije Tengo trece pastores Para que ustedes Den su testimonio Delante de ellos Y si lo hacía Lo es culpable Lo que ustedes dicen Esta misma noche Yo la pongo en disciplina ¿Sabe que me dijeron ellos? Y ahí entendí Que el ataque Era del diablo Y por eso salí en defensa No salí por nada Ni por cosas Ni por nada Salí por unas palabras Que ustedes tienen que saber Esta noche Esa gente Que yo llamé Específicamente dos Que eran los promotores De eso Me dijeron No queremos Que ella se arregle Ni que se arrepienta Ni que se baje De los altares Queremos que tome Una soga Y se aholque Ustedes no saben El odio Que los demonios Tienen contra los hombres Que predican la palabra Hay algunos Que atacan demonios De la zona Pero yo no Yo ataco demonios En cada nación Que me muevo Ataque Una vida Que el diablo Tiene casi rumbo Al infierno Que yo entrego Una palabra A través de mí Es un demonio Que por toda su vida Me odiará Porque él va a ser Atormentado Por esa vida Que perdió Y ambas Tojalacán Soríe Banzotay Y la vi Y la vi Y vi a mi esposa Llorar Y la vi a ella Llorar Y Bersalini Lloraba Y decía Señor Perdónalos No le tome en cuenta Esto Perdónalos 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 Y mi esposa Se le trancaba En el cuarto Llorando Y le decía Mami No le diga a Dios Que los perdone No le diga a Dios Que los perdone Deja que Dios Haga lo que vaya a hacer Y ella decía No Es que yo no le deseo Mal Al que me está haciendo daño Gloria a Dios Y un día A mí me atacaron Dijeron algo de mí Algo que para mí Es muy grande Porque atacar mi testimonio Para mí es lo más preciado Es lo que con mucha lucha He sostenido Por 18 largos años Para ustedes poco Para mí mucho Porque mantener un testimonio Desde que comenzaste Hasta ahora El cual quiero seguir manteniendo Hasta los días que viva Alabanza al Cordero Para mí es muy fuerte El que ataca mi testimonio Tiene que saber bien claro Lo que va a decir Y un ataque que me hicieron Que lo expusieron a las redes Yo haciendo lo que dice la Biblia Que vaya a hablar con mi hermano Cuando hay un desacuerdo Me grabaron Hicieron todo Lo expusieron Como si había una discusión Me dijeron Dos malas palabras Gloria al Señor Y yo retrocedí Vi Fonde leo el canto Y su tu fali Vi Miren me tiene que imaginarse esto O abre tus ojos espirituales Que tú lo vas a ver El demonio que voy a describir Vi que el No tienen parte ni suerte Aquí Ni en estos hermanos En el nombre de Jesús La tierra se abrió Y vi como un gran humo Salió de la tierra Y salió un demonio Como Aleluya Como si estuviese lleno de lava Alabanza el cordero Y abrió Aleluya Y tenía una llave De estas que son largas Como así Y que tienen como un asunto Hacia abajo Tipo L Aleluya Y abrió un calabozo Y cuando él abrió Y cuando él abrió ese calabozo De allí salió un demonio En forma de viento De humo negro Como cuando la basura O la goma Se quema Y me habló Y me susurró Y me dijo Mata a fulano Detalio Usted sabe Yo nunca fui sicario Yo nunca fui asesino Pero en mi mente No había ninguna clase De temor No había ninguna clase De miedo Para yo Acabar Con las vidas De esas personas Por eso entiendo Los sicarios Entiendo la gente Que se mueve Son demonios Que se apoderan Del cuerpo Aleluya Para que la gente Actuve Indolentemente Gloria a Dios Y cuando yo iba a hacer eso ¿Sabe qué pasó mi amado? Fui al único lugar De refugio Me tranqué dos semanas De ayuno Y oración Alabanza al cordero En una posiente De una mujer Muy conocida Que vio más de dos mil profecías Y ninguna cayó por tierra En aquel lugar Aleluya Me encerré Aleluya Dos semanas Y cuando yo salí de ahí Todavía seguía Con dolor de cabeza Seguía con todo Y cuando entré a mi red Encontré mensaje De todas las personas Que yo había predicado Algún día A un de liberales Que el mensaje De la santidad Lo había confrontado A un ellos Que no les gusta Ese mensaje Este venía un mensaje Que me decía Siempre fuerte anciano Gloria a papá Siempre fuerte anciano No te rindas No te lleve de eso Gloria a Dios Y entendí Comparé mi proceso Con el de ella Lo mío fue una sola persona Lo de ella fue mundial Y yo dije una cosa Yo dije Si esta mujer No se descarrió No se fue al mundo No se quitó la vida Merece respeto No porque predica bueno No porque viaja Muchas naciones No porque su nombre Es Bersalín y Nevar Merece respeto Porque una guerra Así yo no la aguantaría Y si ella puede aguantar Ese valle de la sombra De la muerte Y yo no Entonces tiene mi respeto Abre la boca ya Dale respeto Al que aguantó Lo que tú no aguantaste Dale respeto Al que soportó Lo que tú no puedes soportar Alguien debió irme Alguien debió irme Y si hay algún respeto Y si hay algún respeto mío Hacia esa mujer ¿Sabes por qué? ¿Por qué predica? ¡No! No Yo cuando me toca De un mensaje teológico Yo doy mensaje De acertación académicamente Puedo enseñarlo Puedo decirlo Pero no La respeto Porque Dios me demostró Que yo no aguanto Lo que ella soportó Y si aquí hay Alguno de ustedes Que pasó por ese valle De sombra de muerte Donde los ejércitos Se destruyen Y se acaban Y hoy están aquí Y este año Tan Abusador Este año Tan despiadado Y cruel Si no Logró sacarte Del evangelio Tienes mi respeto El evangelio Es resistencia He conocido Y usted también Gente que comenzaron Con mucho fuego Y el diablo Lo destruyó Los derribó Los acabó Los volvió Nada Polvo Y ceniza Un cristiano Que por todo Quiere devolverse No es digno De ser discípulo Usted tiene Dos opciones Si va a salir Salga Si se va a levantar Levántese Pero no puede estar En la dos aguas No puede estar Un día me levanto Otro día me caigo Un día me levanto Un día me levanto Un día me caigo No puede estar Los tibios aquí No son bienvenidos ¿Cuáles son los tibios? Los que meten el agua Al fuego un rato Y las quitan otro rato Las meten otro rato Al fuego Y otro rato Esos son tibios Abre la boca Y amor y adiós Eso tiene un corteto cultural Que se lo explico después Alabanza al coltero Tú no puedes un día Fuego y otro día Estás apagado Tú no puedes un día Cantar En las alabanzas Y otro día llegar A recostarte de la silla Alabanza como que No ha pasado nada O te meten el fuego O te sales Gloria a Dios No queremos cristianos Doble ánimo Porque son inconstantes En todo su camino Son cristianos Que van hasta bandas De dolor de cabeza Todo el mundo En la iglesia Los cristianos doble ánimo Son murmuradores Criticadores Lleva vida Menelabí Son gente que usan Del diablo Que el diablo Le paga un salario Y otros de gratis Critican Porque es su pasatiempo Abra la boca Y amor Yo no sé si hay alguien Aquí que puede adorar La Biblia dice Que no sean calumniadoras La palabra calumniadoras Es diablo Lo que significa Aleluya Gente que lleve el mal Hay alguien aquí Que puede adorar A Dios todavía Ustedes pueden dar más De lo que están dando Oye que el nombre de Jesús Sus nombres de debilidad Son borrados El arco de los fuertes Fueron quebrados Y los débiles Se ceñieron de poder Alabanza al cordero Están aquí todavía Llenanse Vístanse de poder Alabanza al cordero No importa que estés débil Aunque estés débil El poder de Dios Va a actuar En esa debilidad Porque nunca ha sido Tu fuerza Se han muerto sus nueve Nadie será fuerte Con su propia fuerza Pero Juan dice Pero Juan dice Jóvenes Escriba vosotros Porque sois fuertes Y habéis vencido al maligno Pero como que estos jóvenes Han vencido al maligno Si es que hay jóvenes Que no han podido ser libres De la masturbación De la pornografía Si es que hay gente Que aleluya Tienen conversaciones idílicas Como Juan dice Que han vencido al maligno ¿Sabe por qué? Porque el mundo Tiene muchas ofertas Sus pasiones son fuertes Y su fuerza es poca Y Pablo dice Por el único motivo De ustedes permanecer Ante tantas ofertas Ante tantos ataques Del enemigo El diablo dice No es que lo hagan pecar Es que suelta el evangelio Abre la boca Pero uno de mis jóvenes Cuando peca ¿Sabe qué hace? No tiene deseo de orar Se siente mal Se restringe de la multitud Abre la boca Y adore a Dios Porque sabe que anda Algo anda mal Pero oye que el nombre De Jesús Talita Cumi Abre la boca Y adore a Dios Oye que el nombre De Jesús Talita Cumi Talita Cumi Talita Cumi Levántate Niña A ti te digo Levántate Niño A ti te digo Levántate Agarra a alguien Dile Talita Cumi Dile, dile O dile Cumi Dile Cumi 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 Habla esa lengua Si tú no hablas lengua Habla lengua Que suena medio Dile Cumi Dile Talita Cumi Levántate Levántate Cobra fuerza Cobra ánimo Cobra Hay gente que está mal aquí Porque no tiene dinero Gente porque el negocio cayó Gente porque se atrasó en la casa Se atrasó en el vehículo Gente porque está débil Porque no tiene que comer Escúchame bien Siete veces cae el justo Y siete veces Dios lo levantará Ese texto no está hablando de pecado Porque Juan capítulo 2 Lo destruye Dice el que tiene la semiente De Dios no practica el pecado Por lo tanto Tú no puedes caer siete veces En un pecado Si te caes te levantamos Pero el texto es lo que está diciendo El verso 15 Hay que entenderlo Para que podamos entender Lo que dice el 16 El verso 15 dice Y tú impío No aceche la tienda del justo Ni saque su cámara Eso quiere decir No lo robe ni lo atraque Porque él puede volver a caer En el negocio que tiene Pero siete veces cae Y se vuelve a levantar Quiero decirle a los que hoy Le están yendo mal Que mañana volverás a estar bien Quiero decirle a los que hoy No tienen nada Que mañana puedes estar bien Siete veces el justo cae Y siete veces vuelve a levantar su tienda Siete veces vuelve a levantar Dios mío Yo siento candela Lo ve mi pastor Y nada me faltará Sigue diciéndolo Aunque no tengamos vehículos Lo ve mi pastor Y nada me faltará Sigue diciéndolo Aunque no tengamos casa Que el diablo dice Ese hombre loco No tiene nada Y dice que nada Le falta Sama Ábrela Dios va a levantar Tu negocio Dios va a levantar Yo no voy jipeta Yo no voy carro Pero conozco un Dios Que a los fieles lo bendice Hay pastores aquí Que Dios lo va a bendecir Porque no piden para ellos Piden para el ministerio Todos los que le piden a Dios Es para la iglesia Ellos no quieren una Honda Ellos quieren un minibus Para transportar la iglesia Para llevar a los hermanos Siete veces cae tu economía Siete veces levantarás un negocio Siete veces pondrás un puesto de jugo Siete veces pondrás algo para vender Y siete veces puede caer Y siete veces otra vez justo vuelve y se levanta Ayer le decía una palabra Con la cual termino hoy No esté buscando felicidad en esta tierra Yo no soy feliz Pero siempre estoy muerto a risa con lo mío Aunque usted no me vea riendo Yo siempre me estoy riendo Yo nunca dejo de sonreír Y aunque usted me vea Aunque usted me vea diciendo No puedo Nunca me rindo Lo que pasa es que a veces hay que gritar Cuando yo digo no puedo más No es diciéndome rindo Es tirándole puya al cielo Nunca me rindo varón Nunca No lo haga tampoco Podrán verme en el suelo O sin ánimos O sin deseo Anita me preguntó Me dijo La gente me dice que yo soy fuerte Pero cuando yo te miro a ti Yo digo ¿Cómo él es tan fuerte? Me preguntó ¿Cómo tú eres tan fuerte? Y le dije disimulando Me duele acá Yo no ando así No Hay gente que Espérate demonio Peleamos ahora Que me duele aquí No yo no Yo la gente se da cuenta Cuando ve la sangre ¡Anciano está sangrando! Ah, ah, sí Tranquila Es de muerte No, no, no No hay ataque de muerte Yo he pasado por el valle De la sombra de muerte Podrán herir mi cuerpo Mi carne Podrá llenarse de llaga De postra Podrá llenarse de postilla De pulpo Podrá llevarse de edol Podrá mi piel Desvanecerse Pero hasta que él no diga Terminaste No se va nadie de aquí No se muere Hasta que usted no acaba Enfrente a lo que haya de venir Levante esa cabeza Levante el pecho Y si falló Aprenda Aleluya Aprenda Si falló Aprenda Gloria a Dios Si falló Aprenda Si falló Aprenda No lo vuelva a hacer Levántese Y no peque más Abra la boca Y aboria a Dios Que hay que lograrlo Sobreviviste Al valle de las sombras De la muerte Pasaste por un lugar Donde hubo una batalla Acérrima y aguerrida Pero estás vivo Y estás De pie Me alegra Cuando los que están grabando Se prenden Eso es candela Eso es unción Todos los camarógrafos Míos también son así Se embalan a correr Y sueltan la cámara Botado Eso es lo que me gusta A mi A mi Al editor le gusta Que los videos Queden bien grabados Lentos así Pero a mi me gusta Que queden así Para cuando él me tire Y este video así Dios que se metió Y tocó al camarógrafo Y te salvaste Que no le faltó el lente Abre la boca Hay alguien aquí Que se metió Dios Y agarró al camarógrafo Que también tiene candela Abre la boca Y aboria papá Hay alguien aquí Que puede amorar La vio Hay una por ahí Que graba un minuto Y otro minuto Un minuto grave Y un minuto van Si está como de ese lado Por aquí Abre la boca Hay alguien aquí Que puede amorar a Dios Todavía Abre la boca Hay alguien que puede amorar A Dios todavía Aquí Pues esto es fuego No pueden cambiar el fuego Aleluya Que nos sacó de la calle No pueden sacar el fuego De la iglesia Que te mantiene de pie Pastores Déjenme los jóvenes La dama Venir a las actividades Vengan con ellos también Gloria a Dios Que necesitamos fuego Por dentro Por dentro y por fuera Y no vamos a meter bailarinas Y no vamos a meter rano Vamos a meter requetón A los altares No vamos a meter payasos Lo que vamos a traer es el fuego El fuego que cambia a la prostituta El fuego que cambia a los tecatos Abre la boca Somos gente de Dios Gente que ni vestimos para nosotros ya Antes vestíamos para seducir Y para que nos mire Ahora vestimos para agravar a Dios Santidad Dios va En la boca En el corazón En los ojos En la vestidura Abre la boca En las conversaciones Santidad A Dios va Hace tres días sentía que iba a morir Duré 48 horas despiertas Despierto Por estar viajando Estaba aquí la otra semana Llegué a mi país Viajé a Honduras Fui a predicar Y arranqué para acá Y esos viajes Mi cuerpo casi no los resiste Y una que no me gusta viajar Viajo porque tengo que hacerlo Y sentía que mi cuerpo Necesitaba ayuda Y a Dios no le gusta el maltrato físico Pero yo no bebo gaseosa Ni gator O gator No sé cómo le dicen a usted Yo no bebo Colorantes Nada de eso Yo estoy cuidando mi cuerpo Para que Dios me lo cuide Si usted destruyó Sus riñones Usted Dios no lo va a sanar ¿Usted me escuchó? Si usted acabó Con lo que sea Esa juventud Que La juca El cannabis La marihuana Punto rojo Pólvora que en cama La vejita La insulina El polvo El perico El crack Eso que está destruyendo Su cuerpo Ellos se pueden salvar Y en un lecho De muerte Pero Dios no lo va a levantar así No El evangélico tiene que cuidar ese cuerpo Porque es un ejercicio Sin embargo Por lo único que mi cuerpo va a sufrir Es por yo predicar la palabra Tengo un texto Que es mi preferido En toda la Biblia Casi todos los reconocimientos Que me hacen las naciones Cuando me invitan O allá en mi nación Siempre lo llevan Segunda de Corintios Capítulo 12 Verso 15 Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío Y aún yo mismo Me gastaré Por amor a vuestras almas Aunque Escucha esto Barranquilla Aunque amándolos más Sea más o menos Voy a amarlos Hasta más no poder Voy a predicarles Aunque se enojen conmigo Les amo tantos Que no voy a dejar Que se vayan al infierno Abra la voz A Maíz Sandero Mazoma Los amo que no voy a dejar Que el diablo los engañe Y se puede levantar el diablo Pero mientras yo respire La guerra contra el diablo Continúa Abre esa boca Y grita gloria a Dios A su nombre Cuanto han pasado Por el valle De la sombra De la muerte Levánteme la mano Que quiero verlo Quiero verlo Solamente Los que han pasado Por el valle De la sombra De muerte Ese susto A la hora de orar Ese miedo Tan cerca De la muerte No baje la mano Pero Todo para el que está A tu lado Dile Yo pasé por ahí Ahora pregúntale ¿Cómo lo lograste? Pregúntale Pregúntale ¿Cómo ¿Cómo pasaste por ahí? Dile ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo tienen esos 20 años Siendo cristianos? ¿Cómo lo logran? ¿30 años ¿Cómo logran eso? Ancianos Como todos me preguntan ¿Pero cómo tú aguantas Tanto ataque? ¿Cómo tú aguantas Toda esa crítica De aquí? De unos jovencitos Que Creo que lo vi En el perfil Que aquí ayer estaban Que me suben Y dicen Imiten a Cristo No al anciano Que usted es colombiano No hagan eso No pongan a República Dominicana Y a Colombia en pleito No digan Ustedes son colombianos No dominicanos Nosotros no somos Ni colombianos Ni dominicanos Somos la iglesia No nos echen a pelear Que los dominicanos Peleamos entre nosotros Pero no peleamos con naciones Las naciones las amamos Y las respetamos Y más bien me voy sorprendido Yo de muchas naciones Que me hablaban muy bien De mi nación Y yo pensaba Que era que no había fuego Pero si hay Abre la boca Y ahora Dios No fue que el dominicano Trajo fuego Fue que el dominicano Avivó Abre la boca Y había fuego Había fuego Estaban prendidos Solamente había que quitarle La ceniza que tenían arriba Porque donde hay mucho fuego Donde hay mucha leña La ceniza tapa en el fuego Y tiene que venir la anciana Y lo asopla Y el carbón vuelve y brota Había fuego Abre la barripa Y alza Le baló a la mano Que hueva 30 segundos Para que abor y avión Demuestra que tú eres colombiano Que tú eres venezolano Venezuela Colombia Ruge Abre la boca Y dile Todavía estoy de pie He pasado por el valle De la sombra De la muerte Todavía estoy aborando Todavía En la lima llama Cuidado con lo que veo Hay demonios Que están mirando mal A muchos guerreros Acá Tiene que sacudirte En la palabra Tiene que sacudirte En la presencia De Dios Abre la boca Y adóralo Abre la boca Tú no estás solo guerrero Tú no estás solo guerrero Dios mío Siento gente que no puede adorar A Dios Adóralo Tiene 30 más Para que le adore Tiene 30 más Para que diga gloria Tiene 30 más Para que hable ese lenguaje Que Dios te dio En la madrugada Hable ese lenguaje Que Dios te dio Cuando nadie te ve Cuando tú estás orando sola Ese lenguaje Que cuando tú lo hablas Los demonios Cierra Sus oídos Ayer Hacienda Y eso Neria Alebo Leis Sendoria Ale Siento gente que va a hablar Esos lenguajes ahora Gente que va a ser bautizada En Espíritu Santo Y fuego Ahora que el hombre de Jesús Ahora que el hombre de Jesús No creas que tú hablas lengua en la carne Tú tienes mucho cuidado De ofender a Dios Por eso es que Dios te quiere usar Dios quiere usarte Porque a ti no te gusta la cámara A ti no te gusta que te grabe Por eso quieres Yo va a Dios Usarte Él necesita guerreros Para usar Abre la boca Que dice gloria 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 Alábalo si puede Alábalo No pobran los demonios A no pobran los diablos A no pobran el infierno No pobran Escucha lo demonios Diciendo sobrevivió Pasó por el valle De la sombra De la muerte Y no tiene miedo No le tiene miedo A los demonios Que ven la oscuridad No le da miedo Levantarse Orar Aún con la pesadencia Que nosotros ponemos No estoy hablando Con todo el mundo Estoy hablando con gente Que no pone alarma Para levantarse Y orar Estoy hablando con gente Que le dice Espíritu Santo Despiértame Que quiero hablar contigo Estoy hablando con gente Que se soñaron Que el Espíritu Que Cristo vino Y ellos se quedaron A ver Con ellos estoy hablando Con gente que el Espíritu Santo Se les revela Abre la boca Y adora Con gente que tiene revelaciones Y a los tres días sucede Abre la boca Y adora Con gente que no habla lengua Aleluya Pero que viene al diablo Sujetado Que no le abre puertas Demoníacas Y ni hablar con esos Que no hablan en lengua Pero el diablo No tiene como señalarlo Y este Roderio Xerue El avión Yo siento una unción Que se está moviendo Siento una unción Como Torbellino Hay hermanos Que provocan ese movimiento Cuando comienza A moverlo Ale 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 Yo siento el Torbellino Me dio mi amado Déjalo que se mueva Espíritu Santo Desciende Desciende esta noche Dios Desciende Ay, 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 ay Se me ha metido un lenguaje aquí Un lenguaje que es para Debarazar altares Un lenguaje que es para Derribar los hechiceros Que viven al lado de tu casa Ay, Dios mío Voy a me tapar el aceite Ay, Dios mío Voy a me tapar el aceite Abre la boca Alemai Tú lo viste como una india Es que los brucos Es que los brucos tienen agua Es que los brucos tienen agua de viní, viní Desgalamelo todo Y arranca amarillo Y arrasa con dos Agua de bebé Pero Cristo dijo A que ustedes hurgan con aceite Ay, 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 ay A sus enfermedades Serán sanadas Y si hubiera cometido pecado Les serán perdonados Con esto se escogen pastores Con esto se escogen evangelistas El diablo le tiene miedo Al aceite Abre la boca Y aboria a Dios Le tiene miedo Alguien puede aborar la gloria A verlecerlo aquí todavía Y aboria a Dios Y aboria a Dios Y de las estas cosas Ay, tú no sabes Si tú supieras Quien es que habla contigo Si tú supieras Quien fue el que te envió Failino y Ecanda Debo espíritus Que no van a soportar Porque el aceite Pude los yujos Y esta es la hora Donde ningún demonio Puede quedarse en los cuerpos Abre la boca Al cángel Miguel A cuartel en la zona Soy un comandante Sacudete Abre la boca Y aboria a Dios Sacudete 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 Luis Romero Dame el aceite A los pastores Corra Un camino a todos Los que están aquí Solamente a todos Los que tienen Actitud de guerra Si tú ve un evangélico Sentado A no ser que tenga Un niño cargado déjalo quieto si tuve un evangélico que no ha sudado que no ha dicho gloria a Dios no le echa aceite échale aceite a los que están prendidos ¿y por qué los que están prendidos? tú eres muy emocionado predicamoslo no porque las lámparas prendidas son las que consumen aceite ay Dios mío abre la voz pianita ¿cómo está entendiendo? las lámparas encendidas son las que consumen aceite si te sientes que te estás pagando no te sientas mal el aceite que lo has gastado es que tú traes dame la aceite a los pastores húganlo a todos húgan a la iglesia húgan el remanente demonios no tienen donde esconderse demonios no tienen a donde meterse demonios no tienen a donde huir no tienen a donde correr no tienen a donde moverse solamente tópales que el aceite hará su trabajo tópale a uno y muévete tú no querías guerra diablo y ahora tú no querías problema diablo y ahora ¿qué tú vas a hacer? tú no querías problema diablo y ahora y ahora ¿qué tú vas a hacer? suelta los matrimonios te dije que tú no eres loco suelta los matrimonios que son vais a loar suelta los matrimonios que tú no eres loco eso está bueno ahí abajo Dios mío me voy a tirar abre la boca y adora Dios mío me voy a tirar y aquí siento poder ay 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 yo esta de colombia recibe fuego, abre la boca y ahora, Uriere pendiente, Uriere pendiente, Dios mío, aquí no hay Uriere, se prendieron, se prendieron los Uriere, alé, sálvese el que pueda, corra, esto no es dominicana, esto es colombia, alma mía y trobaso para cacamayo, eso me gusta, ve que la gente no se calla cuando yo me callo, mira la mella corriendo, mira esas dos mujeres, nadie la está grabando, esas me gustan, porque esas nadie la está grabando, pero están prendidas solas allá atrás, esas se ve que lo que sienten es de verdad, yo sé también que lo que tú sientes es de verdad, pero hay muchos que solamente les gusta la emoción, yo no creo que aquí haya, el que tenga que correr, que corra, si en tu iglesia no se puede, aquí hay luz verde, aquí no hay policía de tránsito y de esa rubia como algo cae sobre ella, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pastores sigan ungiendo, que para allá trae más, muévanse allá, necesito su ayuda, ustedes son los ancianos de la iglesia, son los ángeles de la iglesia. Gracias Dios, demonios fuera, saliendo de los cuerpos, no se escondan en las faldas y vestidos, salgan también, salgan, 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 esa ropa es para cristiano, no para impío, salgan. Los que faltan por aceite, que han estado prendidos, usted que está apagado, suelta eso, lo que faltan por aceite, levanten la mano para que los pastores pasen por allá. Lo que faltan por aceite Levanten la mano Echa mi aceite Que voy para abajo Echa A mí me dicen ancianos Pero yo estoy jovencito Yo me tiro Así que estate tranquilo Que yo me tiro Abre la boca Y amor y adiós Sí Abre la boca Senda lima y senda Alma mía vale gloria Dios si puede Ay, ay, ay Únganme en los pastores Ayúdenme a ir Ayúdenme que ustedes son mi equipo Ayúdenme a predicar santidad pastores Ayúdenme a hacerle guerra a los demonios Ayúdenme Serrabi la diva y anzo malueja Candoe, mayoba yosefayor Ilamo a la maná Alera, violerio, senderio, viajara A que rabi lo es Dios Amo tu presencia Dios Amo tu presencia Siento la almósfera de Dios en este lugar Siento la almósfera del eterno en este lugar Siento la almofa Samaí, chamau Ami, amiste, mo y sefana Siento la maniba y onda Leva, sueta, nanda Ley, maya, candala A ley, nanibra, danda Libra, rabalo Esteve, finelia, sendaya En el valle de la sombra de la muerte Donde viste la amiguita tuya Que se devolvió La destruyeron Donde el mismo pastor tuyo cayó Se fue, lo derribaron Y te mantuviste de pie ahí Aun cuando la misma gente por la que tú te convertiste Comenzaron a atacarte Luego de un tiempo que Dios comenzó a usarte Amfa, hazanda Laito, cayán Airito, macuense Miovio, caía Trataron de callarte Pero no hay alistofananto Apiclavuina, mueblexella Algo me dice que hay alguien aquí Que esté entendiendo mi lenguaje Oye, se toma Comanito, atatam Tai, tai, da mi Oquino y como Ilicabai Conte y la vilía Xeno, anamó Ea, que Ananio, mo Abraste, mo Irobro, bembele A ti, pachante, amora E por robiabido Tienimo, que se lavo Trabali Aquí, tandaluaza Sobre buita Llende y bravismo Fai, oa Fai, ota Fai, elete Adete Irobro, bien, se va Aumenta Dios ahora Nivel 2 sobre esta iglesia Nivel 2 sobre este pueblo Nivel 2 sobre este pueblo Dios, ahora que suba Que suba Que aumente su nivel Su fuerza Su coraje Su valentía Eterno Yau,ben, se va Nadia, mío A vine a dejar El guerrero En soledad Pero no sola estará Habrán ángeles aquí que contigo se moverán A la derecha Y a la izquierda ¡Eh! ¡Eh! Padre gracias Aleluya Gracias Espíritu Santo No se me vayan Habrán un espacio ahí para que me pasen los amigos Vamos a probar lo que nosotros tenemos Todo el que no es cristiano pase allá adelante Andra mal o asama Los evangélicos que están alrededor Está viendo los buqueos Ellos vienen solos Todo el que no es cristiano pase Abadán, tarú Llegó a hablar más Los que se convirtieron ayer no pasen Porque ya son cristianos Si quieren se quedan cerca para que nos ayuden ahora Ahí vi que salieron dos guerreras Esas son de la nuestra Ahí Los que se convirtieron ayer ya son cristianos como yo Si Cristo viene hoy Los dos no vamos Ahora hay una cuanta medalla que yo voy a tener Que van a ser sometidas al fuego Si el fuego no la destruye Fue porque yo no me glorie Y me corresponden Si el fuego la dé barata Pues mi recompensa la tuve en la tierra Esa medalla La pastora rosa No puede recibir lo mismo que uno que se convirtió hoy La salvación Si hay una corona de vida para todo el mundo Eso lo habla Pablo Eso está ahí Igual Bienaventurado aquel que en su lecho de muerte Recibe a Jesús Y por lo menos recibe la corona de la vida Eso es una bendición Salvo eternamente Ahora las marcas de este evangelio aquí Dan honra En el reino de los cielos Evangélicos que estaban prendidos Envueltos Que tienen aceite en la frente Ayúdenme ahora por ello Agarre uno Un hombre busca un hombre Una mujer busca una mujer Que esto está fuerte Esto es uno contra uno Mi alma adora a Dios Mi alma adora a la gloria del Eterno Gracias Espíritu Santo Alguien que me ayude a cantar Ahí bajito Oh mira Somos siempre fuertes Me gusta ver esos amigos Tocados desde antes Me gusta verlos tocado así Sintiendo la presencia de Dios Padre gracias Veis muchos cristianos Que se quedan mirando Y lo vi saltando ahorita Y corriendo Y hablando en lengua Venga ahora Que es que hay gente suelta Póngale la mano a uno Que el pleito está uno contra uno Esto es hombre Uno contra uno Agarre uno Quítese ahora la muerte Dile muerte A mí tú me conoces bien Tratate de llevarme Antes de yo ser cristiano Y ahora que lo soy Mucho menos ahora Oh Espíritu Santo Te doy gracias Te doy gracias Ay Espíritu Santo Te doy gracias Te doy gracias Ay Espíritu Evangelico Suba su voz Que vamos a aclamar Los que están aún detrás Suba su voz Ahora Espíritu del diablo Suéltalo Espíritu del diablo Suéltala Mira ahí como se va Mira ahí como se va Suéltala 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 Alía de Ramazama Ahora en el nombre De Jesús de Nazaret Los que no ven Dios Se va Se va el suelo ahora Pierde fuerza Se va Se va los que no ven Dios Se va Se va los que no ven Dios Ahora Reprende 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 Pon la mano en su estómago Ahora que se van a romper cadenas Ale Se van a romper cadenas Suéltala Diablo Suéltalo Ahora en el nombre de Jesús En Nazaret Los que no ven Dios Se va Culebra Serviente Antigua Aléjate ahora En el nombre de Jesús Agua se encantaba Regualdo Se van ahora Cuidado que cayó Uno cuidado con los que caen ahora Se van atrás Se van 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 Fuera 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 Amuletos de suerte Pendientes Antiguados Que a demonios Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Se quema Se quema Se quema Siento Siento la iglesia Siento la iglesia Metiéndose en guerra Siento gente que está lleno Vía San Faina Gente que está lleno Vía aceite Ataca ahora Ale guerra A las tinieblas Ahora Los que no ven Dios Se van Demonios Que hacen signos Deatánicos Ahora Ahí acá está la maluera Manuá Ahora se tiene que ir Ahora Ahora se tiene que ir Ahora se va Ahora se van Los que no ven Dios Se van Se van Se van Se van Se van Los que no ven Dios Suéltala Diablo Suéltala Que no es tuya Espíritu de prostitución Suelta a esa mujer Ahora Suéltala Suéltala Ale 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 Se van Los que no ven Dios Cuidado Que están cayendo al suelo Eso diablo Se van Anaís a pie Culebra verde Culebra roja Fuera Sal de su estómago Ahora Los que no ven Dios Se van Los que no ven Dios Se van Mira como vomita Y deja que vomite Deja que chillen Eso diablo Quémate diablo Ahora Repete el territorio De Jehová Un rabazón Da quima Ahora se quema Los que no ven Dios Ahora se quema Los que no manto A la calle Le mano A la estoa Le mano A la estoa Se quema Se quema Se quema Se quema Se quema Cuidado que cayó Se quema Se quema Se quema Cuidado que cayó allá Te doy una orden No encuentres oportunidad Con baila Con bailazo Está muy Fuera 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 Dios mío Cuidado allá Cayó otro allá Con el vida Cuidado 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 que se reveló Que se reveló Que se reveló Es allá Lo iba Le basama Ahora que el nombre De Jesús Se tiene que ir Mira ese muchacho Como siente poder Ese demonio rojo Míralo Deca lo que sienta Descarriado Gente que Dios llama Ahora sintiendo poder La gente que Dios llama Sintiendo fuego La gente que Dios llama Los hijos de Dios Que estaban afuera Pero que esta noche Entran sintiendo poder Ahora Sintiendo poder Acamda Lama Loma Sama Acamda Lama Loma Soma Acamda Lama Loma Saya Acamda Lama Loma Sama Acamda Lama Sama Acamda Lama Sama Cuidado No deje que choque su vómito No deje que la otra Que esté endemoniada Tenga contacto con los vómitos Cuidado Hay enfermedades Que se transfieren Leish Suéltala Demonio de prostitución Suéltala Leiva Cuata Suelta los niños Suelta las niñas Suelta los niños vendidos Suelta los niños entregados al diablo Suéltalo 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 Huyen la siniebra Ante tu presencia Ante tu presencia Ante tu gloria ¡Dios te amo! ¡Shao! 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 ¡Ahora se va! ¡Se 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 va! Pero le voy a desautorizar. No te van a dominar los demonios por esos signos. Signos y marcas de las que abren portales y fuerzas satánicas. Hoy hay que el nombre de Jesús de Nazaret, como varón del Eterno, sielvo del cielo, hay que el nombre de Jesús ahora. desautorizo todo tatuaje, toda marca en el cuerpo en el nombre de Jesús, hecha cuando no eran creyentes ahora que el nombre de Jesús lo desautorizo pierde fuerza, pierde rango demonios de rebeldía, de ira, de droga, de delincuencia ahora demonios que entran de lascivia abulterios, de ateísmo y de negar al todopoderoso ahora que el nombre de Jesús pierden fuerza pierden fuerzas, esas marcas, pierden fuerzas esas marcas ahora, pierden fuerzas esas marcas ahora, pierden fuerzas esas marcas ahora, ahora pierden fuerzas esas marcas pierden fuerzas esas marcas pierden fuerzas esas marcas pierden fuerzas ahora pierden fuerzas Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Ante más te vi un escalio Yo sufrí Ay, 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 lo va a cantar Yo lloré Yo caí pero me levanté Yo sufrí Yo lloré Yo caí pero me levanté Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Yo lo sé que sí Dios Sálvalos amigos Mira algunos que han sido libres Sálvalos 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 Reguandos Ninguno queden en su estómago Salgan Salgan No queden ninguno en su estómago No queden ninguno en su cuerpo Tomalcas No queden No queden No queden No queden Patakla Miklo Klatan Soma Shua Nelo Estoy Ani 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 Senue Hilarios 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 Enani Guau Me siento contento Sálvalos 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 Para que no se vaya a llenar Y que de fuego y de unción Y que porque un demonio salió No Acuérdate que por Jesús El que murió No fue a ti que te crucifican Fue a él Eso es como el gobierno Que le asigna una ropa militar A un hombre Y cuando el militar le hace así Usted parece Aunque él es un hombre igual que usted Que usted puede chocarlo O darle un galletón Usted no lo hace ¿Por qué? Porque tiene autoridad Delegada por el gobierno Eso ha hecho Cristo Nos revistió Dios De poder De luz De humildad Y de justicia Para que los demonios Respeten a aquellos Otro que sacan demonios Igual el diablo se lo va a llevar Solamente porque tienen señales Porque creen en él Pero viven una vida de bastardos Y me siento contento Ver a esta gente Que un día le tocó a ellos Y hoy son alma de guerra Y punta de lanza En contra del diablo Hoy la gente que vomita Hoy la gente que cayó Arrastrándose por el suelo No se avergüence Ese es el pan de los hijos La liberación En la otra campaña Si ya estás bautizado Posiblemente te veamos A ti también Diciendo Suéltalo diablo Sal reguardo de él Suéltalo Amén Amén Busca el amigo por el que usted está orando Y pregúntale Si quiere entregar su vida a Jesús Y si alguien quiere Que me levante la mano Aplauda al Señor por la guerrera Aplauda al Señor por ella Aplauda al Señor por la nena Los que quieren a Cristo Me levanten la mano Y me lo pasa para acá Aplauda Vengan para acá Mis hijos Vengan para acá No se me quedan allá Aplauda por ese que viene Aplauda por ella que viene Aplauda por el varón Aplauda por ese guerrero que viene Aplauda por esa guerrera que viene Tocada Quebrantada Alineada por Dios Aplauda por el guerrero Aplauda por esas dos nenas Aplauda por ese varón Aplauda por el varón Aplauda por él Aleluya Por ella Aplauda por ella La iglesia aplaudiendo Allá atrapa No te da una granada Aplauda 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 por esa rubia Aplauda por esa guerrera Aplauda por esa guerrera Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más para Jesús ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos se están abriendo Es que ángeles se están cantando Y nos hemos Gracias por ello Dios No hay enfermedad Levanten una mano al cielo Todos los cristianos Con ellos también hay Vamos a confundirme En un solo pueblo Repitan conmigo Que se oiga Estoy como tirándole puya A los que antes te ataba A los que antes te dominaba Dile Señor Jesús Yo confieso Que tú eres El Señor Y lo creo En mi corazón Te doy gracias Porque no pensaba Convertirme hoy Pero me atrapaste Tuviste de mí Misericordia Te doy gracias Porque me has salvado Gracias 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 Desde el cielo Wow Pasó Pasó a convertirse Aplauda por el don Que esta tarde Preguntaba yo por él No nos ganamos Aplauda 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 Míralo ahí como está embriagado Míralo como está tocado Míralo Eres cacahualito Agárralo Eres cacahualito Eres cacahualito Eres cacahualito Eres cacahualito Abre la boca Dios mío Gracias Padre Indra Ramasama Abre Le Ramas Sotomanama No Abre la boca Y abona Gracias por ello Dios Gracias Gracias Atamaí Mazorra Maí Anacaya Granda Lama Luma Suetalaya Padre Claro Que algo está pasando Claro Irra Baxo Cacahualito Los demonios Se están huyendo No Hay ampar El cato Luis Hey Lo canta Alí Paso A Tani Ahí Hay libertad Algo Me está pasando Algo Se están abriendo Ángeles Están Cantando Luis Los demonios Y los demonios Ministra 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 Dale volumen A eso No hay cautividad Donde está Donde está el Espíritu de Dios Aquí hay libertad Algo está pasando Los cielos se están abriendo Esta noche Ángeles se están cantando Y los demonios Están huyendo No hay No hay enfermedad No hay enfermedad Sacudete Sacudete Les Tono Bocu Avanzo La llama Es que aquí hay libertad Algo está pasando Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios Están huyendo Gracias 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 Dios Gracias Bienvenidos A la familia De la fe No se devuelvan Y sean buenos cristianos Si se han encontrado Con algún mal cristiano Hora de dar ejemplo Demuestren ustedes Como vive un cristiano Sean dignos Y fuertes Sean prudentes Y sanos Cristo viene pronto Y si están en su agenda Hoy recibiéndole La evidencia De que son de dioses Que permanezcan Muchos son llamados Pocos escogidos Sean escogidos Dios le bendiga Y Dios le guarde Aplauda al Señor Por ellos Aplauda Aleluya Santo, Santo Yo sé que Él vive Mi Cristo vive Él se está Pueden ir A sus asientos Esto acaba esta noche Pero la iglesia Búsquenla Que cuando yo vuelva Ustedes estén firmes Anden con una Biblia Y me digan Varón Usted se acuerda de mí Y yo no Anda El que se convirtió En la campaña Aquí está tu presencia Permanezcan firmes Y no se doble Siempre fuerte Aleluya Ya me voy Pase la pastora Pase su esposo Pase su familia Que pase Oreda Que pase Anaya Que pase Jesús Que pase Que pase Santiago Principado Oh gloria a Dios Si alguien tiene que irse Vaya en paz en el nombre de Jesús La cobertura del Eterno La cobertura del Eterno Con usted Urra Masaira Canda Tremendo Déjenmelo ahí Que duró mucho Duró mucho Para que convertirse Ya Y déjenmelo ahí Tirado Ay tratamos de ganárnoslo Pero no podíamos Pero llegó el día Los dos sobrevivir A ese valle Maldito Gloria a Dios Aleluya Y hoy está aquí Con nosotros Que bueno Que bueno Gracias Dios Aleluya Quiero que extiendan su mano Acá Aleluya Vamos a estar orando Por ellos Aleluya Santo es el Señor Oh mi alma Adora Dios Voy a hacer oración Y quiero que ustedes me ayuden Y terminé Que ya mi cuerpo Terminó también Aleluya Dios eterno Dios mío Amigo mío Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Yo te doy gloria Y te doy honra Presento la vida De estos guerreros Que hoy están aquí Sé tú su fuerza Sé tú su ayuda Su amigo Y nada más Toma ahí a cano Hay muchos otros Hermanos y amigos míos Aquí Y sé que vas a tratar De sacudirlos Sé que vas a tratar De dañarlos De destruir su matrimonio De atacar su economía De destruir su moral En el nombre de Jesús Te digo No lo toques Mantente firme Sin doblarte Anesta Canda Leymano Resiste Estando firme Y de pie Y que Jehová Sea tu ayuda Y que Jehová Sea tu amigo Andréli Aviste Leymano Es una batalla Que echarás Estando sola Repide Vestoy La seba Dios Un releina Que enra Manuaria Bastoy Linacar Anayla Lexa Anaya Vas a pastorial Y Dios Está tocando Tus sentimientos Irra Lebra No Estobalita Anancrale Toma Y Xone Tanua Dios Ha tocado Todo Y aún No ha Terminado Erra Vila Maxen Y Arila Maxo Anarampua Vas a Virifil Muchas Personas Erra Len Ale Bastoy Nanua El diablo Tratará De dañar El corazón Del líder Que el eterno Entrega En ti Y la ley Cuida tu vida Y sobre toda Cosa guardada Más que tu familia Más que tus estudios Más que el hombre Que Dios te entregue Más que cualquier cosa Guarda tu corazón Porque de él Mana La vida La vida Y la Maxona Vivo Memo Esto Malas Zain Aquí Erra Dinamashomasona Nau Temna Alistua Nau Ufanía Andrei Andrei Masama Filmes Y dignos Filmes Y dignos Vence Vence Allá dentro En esas cuatro paredes Y sal Y ataca todo Lo que te ataca Remalo Estamando Lema Sama Yano Anua Urra Basama Ataca Lo que se infiltró Ataca Ataca Lo que susurra Leman Anua 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 Pasa La prueba De fuego Estas En el Colador Y la basura Toda Quedará Arriba Trata De que Algo Bueno Filtre Ese Colador Hay un ministerio Muy fuerte En ti Y Dios Va a cambiar Tu carácter Dios Lo va a cambiar Hay algunos Como a mi Que Dios Le quita El mucho Reírse Ante la multitud Para que Cuando hablen El pueblo Así Le escuche Y no te hablo Solamente De una cara Brate Masanda La calle Ozanua Relí Maruer Anso Te hablo De pasos Guárdalo Dios En el Nombre De Jesús Ciñe Tus Lomos Porque El largo Camino Te Respa Así Así Me dijo Dios 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 eterno Mira esta mujer Guárdala Andale Maya Hasta que Manuaya Má Oh Qué es esto Que veo Wow Estamos en el Está viva Porque Dios La tiene viva Hay ataques De muerte Este mensaje Fue para ella Irra Irra Basanda La Macaya Desde el Principio Desde tu Año Uno Ha tratado El diablo De borrarte De la Fave La Tierra Y Dios Ha devuelto Tu vida Muchas veces Arla Quiso destruir El diablo Lo que Dios Había dicho Y aún así Ha fracasado Aún así No lo ha logrado Hay pastores Que no te oyen Ni van a comenzar A oírte Hay pastores Que no te escuchan Ni van a comenzar A escucharte Escucharán rumores Irra Basanda Libakaya Comienza a esperar Hanámano a personas Que van a acercar A pedirse perdón Personas que ni tú Sabías que te odiaban Y dijeron en su corazón Ella tiene algo Que me cae mal Esa mujer Yo tengo algo Que no la soporta Rabashama Y no actuaste De la misma manera Y así Dios te vio Llegaron comentarios A ti Lo cual le ignoraste Y lloraste Le masó Comparo a Tanando Si me eres fiel Yo salvaré tu casa Completa La callata Van a llegar muchas cofertas Y la estoy viendo Veo muchos bonos Irra mina manua Salvaré tu casa Gracias Le doy Ayanzo Bro Suan Deli Unainias Irrabanso Atainia Eini Camboleinastoa Quiere el diablo Trae dolor Pero no lo hará En el nombre de Jesús No lo hará Narra manua noa Ni de él Para su madre Ni de él Ningún lado Dios Yo te pido que tú Puedas guardar Este joven Alainam El roble El roble no es roble Sino hasta que pasa Hasta que aguanta Y se queda No fue roble Ni es admirado Por el nombre O por la madera Es por como resiste Rodillas plantadas Como roble No sé quién eres Te conocí aquí Pero veo muchas luces Desde una montaña Y eso es una ciudad Te lo voy a decir Sin el micrófono Para no despertar Guerra contra ti Aquí ¡Gracias! Dios se sabe ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú no tienes idea del ministerio que tienes El ministerio de tu familia y los antes mencionados No se compara al ministerio que tú tienes Por eso el diablo trata de silenciarte Hay muchos que van a dudar esta palabra y otros dicen lo sabía Usa tu voz, no sé si para cantar o para predicar ¡Utilízala! Veo dinamitas que salen de tu boca Yo no sé cuál es tu ministerio, si es que adoras O si es que predicas la palabra, pero tienes que darle, tienes que soltarlo Lo que sea que hagas Hazlo todo para la gloria de Dios Predica Enseña Toca Y no corras a ese llamado tan fuerte Va a causar guerra esta palabra Pero tienes que pasar por ese valle donde habrán muchos muertos Va a pasar Ayúdame Ayúdame No quiero caer Crees Pero dudas mucho A veces dices, será Dios Este es en vil Esto que soñé, esto que pensé Será Dios que me está hablando Erra, bima, lima, zama Los hombres están viendo lo que está afuera Uff, yo también me fijo mucho en lo que afuera Pero aquí estoy viendo un corazón que Dios me está presentando Puedes dar más que eso guerrero Puedes entregarte al 100% a Dios Buscás a tu familia, está en la mano de Dios Y el aviso que no la dejarás No te aparte de su ley ni a diestra ni a siniestra Entra a la guardia, ahí entra al ejercicio Entra Entra Al ejercicio diario Predica y solta, reprende Nada más tocando Le mazo Necesito vida Dios para esta mujer Necesito vida para ella Ahí está Más no Más tocamando No más soma Ahora que el nombre de Jesús De Nazaret Todo lo que es antagonismo Contra ella En el nombre de Jesús Lo deshago Todo lo que contra ella se levanta En el nombre de Jesús Se irá Dale fuerza Reanima sus signos vitales Dios En el nombre de Jesús Echale aceite a Luis En el nombre de Jesús de Nazaret Lo importante es que del suelo Dios te ha levantado Y Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron Cuando tú estabas en tu cuarto Triste solo y llorando Triste solo y llorando Yo sé que el proceso duele Pero tú no te rechazaron Pero tú no estabas solo Pero tú no estabas solo Dios estaba ahí Y cuando el viento hoy te ha azotado Y lamentaste que sin fuerza Sabías que no estabas en tu cuarto Lo importante es que no te rechazaron Lo importante es que del suelo Dios te ha levantado Y Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron Cumple tu ministerio Cumple tu ministerio Haz obra de evangelista Predica tiempo Y fuera de tiempo Digo esta palabra en ti Ahora como evangelista Tú no estás loco Sigue a Dios ciegamente Nunca nadie perdió por obedecer a Dios No te comportes como un cobarde Síguelo con toda tu fuerza Haz obra de evangelista Haz obra de evangelista Haz obra de evangelista Quiero verte predicando La palabra del eterno Predicando santidad Palabra fuerte Para eso fuiste llamado Y Dios te conoce Porque Él no me señala Todo el mundo Entre la multitud Padre cubre estos hermanos Guárdalos Santiago lo que yo más cuido En mi ministerio Porque lo único que hace Que la gente me escuche Cuídalo Tu ministerio vale más Que todo lo que tienes encima Que todo lo que vas a tener Vale más que un vehículo Vale más que una casa Cuida tu ministerio Cuídalo Porque tu ministerio No es nacional Tu ministerio es internacional Dios va a formar en ti Te salvó la vida Aun cuando tú no eras cristiano Te mantuvo Te enseñó a no depender de nadie Permitió que te encontraras Con personas que te entendieran la mano Y que la palabra Y la oración Y el ayuno Sean tu devoción Tu pasatiempo Usa tu celular Para hablar cosas importantes Corre de redes sociales Corre Huye de allí Cuidado Alí Manuá Porque tu ministerio es valioso Es valioso Es valioso Cuídalo No has comenzado a predicar todavía Y hay gente que están atacando ese ministerio El diablo ya lo sabe Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Cúbrelo Y guáltalo Con toda tu fuerza Se fue Es una lástima Padre gracias He predicado en tu palabra Toda la gloria y toda la onda es para ti Mira que no tengo fuerza Para orar por más nadie Te pido que todos los que están aquí Tú los guardes Bendice el pastor Stish Padre que hoy Un día como hoy nació Bendice el otro jovencito El niño Bendice cada uno de estos hermanos Dios que están aquí Cúbrelos Guarda esta familia Guarda esta gente A Imanuá Imanexle Sofé Lanari Orles Tocan Dremaroas Itón Eleina Bicani Orles Tó Y Mazoa Guarda estos pastores que estuvieron aquí Aún los que ya se fueron Guarda los Dios Padre que se añada en lo que ande es el salvo Sigue uniendo los pastores de Barranquilla Disipa Toda cizaña Toda división Toda diablura Es que en nombre de Jesús te nazaré Gracias Dios eterno Gracias Podrán detener a unos o a dos Pero no lograrán detenernos a todos Mientras quede uno de lo nuestro con vida La guerra contra el diablo continúa No olviden No olviden Que somos eternos Al final Ganamos Nosotros Dios lo bendiga Dios lo guarde Aplauda para el eterno Aplauda Amalima Ishmaia Aplauda para el eterno Aplauda Aplauda por encima de la cabeza Que para Él Recibe la gloria 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 Dios Gloria al Señor Vive Cristo para siempre Yo quiero que extienda sus manos hacia acá Vamos a orar por nuestro hermano Nuestro amado hermano Steven Javier Pérez Gloria al Señor Así que extienda su mano hacia acá Vamos a orar por nuestro hermano Pero mientras uno de nosotros Este con vida La guerra contra el diablo Continúa Señor, sí, señor Siempre fuerte No olviden que somos eternos Al final Ganamos Nosotros No 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 No